¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. Mi amor, hija. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿Qué me sé para la hojilla? Para la continuidad. La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo al marxismo. El revolucionario es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Yo estoy siendo procesado y he dicho claramente el proceso sobre el apartamento. Soy el único ser humano que está siendo procesado por un apartamento que no es mío. Y ellos saben que la red Globo mentió cuando dijo que el apartamento era mío. La Policía Federal de la Lava Jato, cuando hizo la investigación, mintió al decir que era mío. El Ministerio Público, al hacer la acusación, mintió al decir que era mío. Y yo pensé que Moro iba a resolver, pero ella, él también mintió al decir que era mío y me condenó a nueve años de prisión. Es por eso que hoy, como ciudadano, soy un ciudadano indignado, porque con mis 72 años he hecho muchas cosas, pero no perdono que hayan pasado a la sociedad la idea de que yo soy un ladrón. Y tuvieron el coraje de dejar que los bandidos estuvieran por todo el Brasil, que los partidos nos llamaran de locos. Y la valentía de crear casi un clima de guerra negando la política en este país. Y yo digo todos los días, ninguno de ellos, ninguno tiene la valentía o duerme con la conciencia tranquila, con la honestidad o con la conciencia que yo duermo. Ninguno de ellos. Yo no estoy por encima de la justicia. Si yo no quediera en la justicia, no hubiera creado un partido político. Hubiera propuesto una revolución en este país. Pero yo creo en la justicia, en una justicia verdaderamente justa. Que tenga un proceso basado en los autos de proceso, basado en las informaciones de las acusaciones de la defensa y en las pruebas concretas de que tiene el arma del crimen. Pero no puedo admitir que un fiscal que realizó una presentación de PowerPoint y fue a la televisión a decir que el Partido de los Trabajadores es una organización criminal que nació para robar a Brasil y que Lula, por ser la figura más importante de este partido, Lula es el jefe. Y por lo tanto, si Lula es el jefe, dijo el fiscal, yo no necesito pruebas, yo tengo la convicción. Y yo quiero que guarde su convicción para sus compañeros, para aquellos, sus compañeros, y no para mí. Ciertamente, un ladrón no estaría pidiendo pruebas, sino que estaría con la boca cerrada y diciendo que la prensa no hable su nombre. Yo tengo más de 70 horas en los medios de comunicación, especialmente en la red Globo. Más de 70 portadas de revistas que me atacan. Más de miles de páginas de periódicos y artículos periodísticos donde me atacan. La red Record me ataca. La red Baderantes me ataca. Las radios del interior, ellos me atacan. Y lo que ellos me paran es que cuanto más me atacan, más crece mi relación con el pueblo brasileño. Yo no tengo miedo. No les tengo miedo. Hasta me gustaría hacer un debate con el juez Moro. Referente a la denuncia que hizo en mi contra, me gustaría que él me mostrara alguna cosa de prueba. Algo, alguna prueba. Ya desafié a los jueces del Tribunal Regional de la Cuarta Región que fuesen en debate en las universidades que ellos quisieran aprobar cuál es el crimen que yo cometí en este país. Y muchas veces tengo la impresión y tengo la impresión porque yo soy un constructor de sueños. Hace mucho tiempo yo soñé que era posible gobernar este país involucrando a millones y millones de personas pobres en la economía, involucrando a millones de personas en las universidades, creando millones y millones de empleos en este país. Yo soñé y soñé que era posible que un metalúrgico sin título universitario que podía cuidar más de la educación que aquellos que han pasado por concursos y han gobernado este país. Yo soñé que era posible disminuir la mortalidad infantil llevando leche, granos y arroz para que los niños pudieran comer todo el día. Yo soñé que era posible llevar a los estudiantes de la periferia a las mejores universidades de este país. Para que no haya jueces solo de la élite. De aquí a poco vamos a tener jueces y fiscales que nacieron en las favelas. Que nacieron en la periferia. Aquí, de aquí a poco, tendremos muchas personas de Movimiento Sin Tierra, de Trabajadores Sin Techo, de la Central Única de Trabajadores. Y ese crimen que dicen que cometí, ese es el crimen que yo cometí. Y ellos no quieren que yo vuelva a cometer ese crimen. Y es por este crimen que ya hay 10 procesos en mi contra. Y por eso, si fuese por estos crímenes de llevar pobres a la universidad, llevarlos a los negros a la universidad, al que el pobre compre carros, que compre aviones, que crezca su agricultura y que el trabajador tenga su propia casa. Si ese es el crimen que yo cometí, entonces yo les digo, yo voy a continuar siendo un criminal en este país. Y lo voy a hacer. Porque yo voy a ser... Yo creo que el Tribunal Regional de la Cuarta Región, al igual que Moro, la Lava Jato y la Red Globo, ellos tienen un sueño de consumo. Un sueño de consumo. Que es, primero, el golpe no terminó con Dilma. El golpe solo va a concluir cuando ellos logren convencer que el pueblo no puede ser candidato a la presidencia de la República. Ellos no quieren que yo sea electo. Ellos ni siquiera quieren que participe. Porque aquí tenemos muchos candidatos. Ellos no quieren que Lula vuelva. Porque el pobre So por encima de ellos no puede tener derecho. Según ellos, el pueblo pobre no puede comer cable de primera, no puede utilizar aviones, no puede ir a la universidad. El pobre nació, según su lógica, para comer y tener cosas de segunda categoría. Entonces, compañeros, compañeras, el otro sueño de consumo que ellos tienen es la fotografía de Lula preso. Yo imagino a los medios de comunicación colocando mi foto en la portada de los medios de comunicación, yo le imagino a la red Globo con una fotografía yo siendo preso. quizás ellos tengan orgánicos múltiples. Ellos decretaron mi prisión. Y déjenme contar una cosa para ustedes. Yo voy a atender y yo voy a atender al mandato. Y voy a atender a su mandato. Y lo voy a atender porque quiero hacer la transferencia de responsabilidad. Ellos creen que todo lo que ocurre en este país ocurre por mi causa. Yo ya fui condenado a tres años de prisión porque un juez en Marados entendió que yo necesito de armas. Yo tengo una lengua fuerte y había que hacer que Lula se callase porque si no se callaba continuaba hablando. Y yo dije que llegaba la hora de que la onza bebiera agua y exigirle a los dueños de las haciendas. Y ellos querían callarme. Ellos querían apresarme por la obstrucción de la justicia. Ahora ellos quieren llevarme a una prisión preventiva que es algo más grave porque no habla a veces Corpus. Bacari ya está preso hace tres años. Marcelo Odebrecht gastó cuatrocientos millones y no tuvo a gas Corpus. Yo no voy a gastar ni un real pero yo voy allá con la siguiente convicción. Ellos van a descubrir por primera vez lo que yo he dicho cada día. Ellos no saben no saben que el problema de este país no se llama Lula. El problema de este país se llama ustedes. Es la conciencia del pueblo. El partido de los trabajadores. el PSDB el MST el movimiento los trabajadores rurales sin techo. Ellos saben que hay muchas personas y eso que dijo la pastora yo lo digo lo digo en cada discurso no vale la pena evitar que yo ande por este país porque hay millones y millones de Lulas de Manuel Dimas Dimas y Guillermo los que andan por mí no vale la pena intentar acabar con mis ideas porque ellas ya están en el aire y no hay como pensarlas. No vale la pena intentar parar mi sueño porque cuando yo pare de soñar yo soñaré en la cabeza de ustedes y soñaré con sus ojos no vale la pena pensar que todo va a parar el día que Lula tenga un infarto es una tontería porque mi corazón lateral en el corazón de ustedes junto a millones de corazones no queremos que otro joven deje de tener esperanza de entrar en la universidad porque este país es tan cretino que fue el último país del mundo en tener una universidad fue el último todos los países en pobres tenían pero ellos no querían que la juventud brasileña estudiara y decían que costaba mucho crear escuelas y se preguntan ¿cuánto costó no hacer hace 50 años? Tenemos que preguntarlos que tengo orgullo quiero que sepan que me orgullo me orgullezco mucho profundamente de haber sido el único presidente de la república sin tener un título universitario pero soy el presidente de la república que más hizo universidades en la historia de este país para mostrarle a esa gente que no confundan la inteligencia con la cantidad de años de escolaridad eso no impide el conocimiento la inteligencia es cuando sabemos tomar decisiones inteligencia es cuando sabemos utilizar la cabeza cuando no tenemos miedo de discutir con los compañeros aquello que es prioridad y la prioridad de este país es garantizar que este país vuelva a tener ciudadanía no van a vencer a Petrobras vamos a hacer una nueva constituyente vamos a revocar la ley de petróleo que ellos quieren plantar no vamos a dejar vender la caixa económica no vamos a dejar que destruyan el barco de Brasil vamos a fortalecer a la agricultura familiar que es responsable de 70% de los alimentos que comemos en este país ustedes van a entender que yo saldré de esta más fortalecidos con mayor convicción e inocencia porque yo quiero probar que ellos fueron los que cometieron un crimen un crimen político de perseguir a un hombre que tiene 50 años de historia política y les agradezco no tengo cómo pagar la gratitud el cariño y el respeto que ustedes tienen y que han dedicado a mí durante todos estos años les quiero decir a Manuela y a Guillermi a ustedes dos para mí es motivo de orgullo pertenecer a una generación que está viendo nacer a dos jóvenes disputando el derecho de ser presidente de la república de este país por eso compañeros un gran abrazo tengan la certeza este cuello aquí no se baja mi madre hizo un cuello bajo para no bajarlo porque yo voy con la cabeza erguida y voy a salir con el techo inflado porque voy a probar mi inocencia un abrazo compañeros muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por haberme ayudado un beso pueblo brasileño muchas gracias maduro conductor de las victorias va guiando a venezuela por la paz y por la gloria por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente nuestro presidente hombre obrero y de los barrios encima anda con su pueblo porque es revolucionario buenas noches como están todos bienvenidos a los villas bueno estábamos iniciamos el programa con el discurso que tiró Lula antes de al principio estaba rodando la especie que él se había trincherado en el partido de los trabajadores y que no se iba a entregar no él finalmente se entrega va en una caravana que luego se desvía iba hacia el aeropuerto vean ustedes como están los medios de comunicación en Brasil que no quieren pasar imágenes solamente estaban transmitiendo es lo único que transmitieron en el momento en que van llevando a Lula hacia el aeropuerto el hecho claro es que Lula luego se desvían a la sede de la comisionaduría creo que de la policía federal para hacer el examen que le hacen a los detenidos el hecho claro es que en la misma sede policial ya había muchísima gente esperando vamos a ver si tenemos algunas imágenes creo que había un colchón por allí de imágenes en el momento en que estaba había muchísima gente esperando en la sede policial y había gente esperando en el aeropuerto para no permitir que se llevaran a Lula miren hay varias cosas varios aspectos que hay que tomar bien en cuenta y primero que nada el grupo de Lima nadie ha hablado todos están callados todos están callados digamos ustedes empezando por el por el el tema del gobierno peruano que no hay un solo presidente en Perú que no haya en los últimos tiempos que no haya salido por corrupción y que haya sido juzgado y que le hayan buscado incluso este hacer juicio Kuczynski se salva por la renuncia pero de todos modos como a Toledo este Alan García todos ellos han salido por corrupción vean ustedes el bendito el bendito grupo de Lima ahora el hecho claro es que a Lula lo detienen simple y llanamente para no permitirle ir o sea lo lo condenan simple y llanamente para no permitirle que vaya a la candidatura está cantada la victoria de Lula y quería hacer un comentario miren Lula justo justo ah por favor quiero que me vean esta foto aquí un momentico por favor esto que ustedes están viendo aquí son los grupos fascistas que ya cargan una franela con Lula agarrada la cabeza de Lula agarrada así muerto y cortada la cabeza estos son los grupos fascistas que están que están en este momento moviéndose y hay una derecha una ultraderecha pero sobre todo la oligarquía brasileña muy desesperada Lula en el momento en que yo estaba viendo la listo en el momento en que yo estaba viendo el estaba atento al juicio que se estaba haciendo en el tribunal supremo de justicia para para emitir si se le daba el ave a Scorpus o no este yo estaba viendo la entrevista que le hizo Correa y hay una cosa bien interesante que dijo Lula a Correa le dijo yo lamento lamento muchísimo no haber hecho más cuando era presidente y en este discurso que él tira ahí antes de entregarse él dice algo que es que es bien importante dice y esto se lo escuchamos a Chávez muchas veces con la oligarquía no se puede convivir él lo dice en ese discurso en este aparte de eso hay otro hay otro tema a Cristina le hicieron una entrevista a Correa la vi ayer y Cristina dice algo más o menos similar a lo que dice Lula que la oligarquía regresó o la la ultraderecha regresó a tomar el poder con el mismo guión de siempre que es el neoliberalismo y Cristina dijo palabras más palabras menos dijo ellos más temprano que tarden tendrán o sea el pueblo se dará cuenta de qué es lo que están haciendo más temprano que tarde ahí tienen la movilización por último hay que denotar que cuando se estaba haciendo el las deliberaciones para decirse en el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil cuando se quedó el resultado en contra de Lula a favor de la condena 6 a 5 6 contra 5 pues la presidenta del tribunal del tribunal fue la última que se se pronunció hay que tomar en cuenta que también había el pronunciamiento en Twitter del el jefe del ejército brasilero amenazando con un golpe de estado en la intervención militar vean ustedes como ese tribunal supremo estuvo deliberando bajo presión militar y hay un abogado al que entrevistaron que ojalá consiga yo la entrevista que dijo como las 6 de la tarde en ese juicio que terminó en esas deliberaciones del tribunal supremo que terminaron muy tarde terminaron como las 12 de la noche él dijo esto está cantado Lula va preso porque Lula no puede ser presidente otra vez esto está cantado por último quería hacer un señalamiento este Lula va a demandar a la nueva serie de Netflix que se llama El Mecanismo no sé por qué recordaba que recientemente Colombia también sacó un documental bien malicioso en contra del comandante Chávez en este caso el de Mecanismo recrea lo del caso Lavajatos que es lo de la corrupción dentro de Petrobras y como involucran dentro dice la opinión de Paulo Roberto Pires un columnista con tendencia de izquierda dice aquí el New York Times dice que la serie es ingenua y engañosa y se agregó que este es reduccionista y presenta complejos temas políticos históricos y sociales como si solo fueran parte de la lucha contra la corrupción la idea es como se está moviendo la derecha la desesperación de la derecha tu opinión Valdés buena noche a los dos Pascualina Valdés primero la opinión de Valdés que va el hombre por delante porque quien va a matar con datos precisos es Pascualina el tema de Brasil la desesperación que tu dices de la derecha y la derecha continental es porque ya viene una retoma de esos espacios de la izquierda ¿por qué? porque en Brasil fue uno de los primeros países donde la derecha toma el poder y demuestra lo que realmente es la derecha y el pueblo se dio cuenta que con esa derecha no va a llegar a ningún lado eso es una de las primeras muestras en nuestro continente del peligro de la retoma de la derecha en un país donde como bien lo dijo Lula ¿ok? Lula el gobierno de Lula hizo que los negros que los afrodescendientes fuesen a la universidad que los indígenas que llegaran a ser jueces que llegaran a ser médicos ¿ok? y bueno y como hay un dicho aquí en Venezuela y quizás en toda Latinoamérica uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde ¿se dieron cuenta? va a pasar en Argentina también y va a pasar en Argentina y bueno y están buscando la manera de atacar a Cristina para evitar que vuelva otra vez los que vienen a tomar el poder y vuelva a la izquierda este caso es bien importante lo que está pasando en Brasil hay que hacerle seguimiento seguimiento porque ya de paso todas las cadenas de televisión han prohibido las imágenes de las movilizaciones a favor de Lula solamente con una herramienta que ellos utilizaron antes contra nosotros en este momento se ha utilizado contra ellos que es las redes sociales que es por donde se están transmitiendo las movilizaciones populares en favor de Lula en favor de Dilma no bueno yo coincido esto es una muestra de cómo actúa la burguesía la oligarquía ante una amenaza en este caso de Lula la posibilidad de que pueda llegar otra vez a la presidencia entonces cómo actúa de forma reaccionaria son digamos por definición conservadores y reaccionarios y el otro elemento importante que tú lo comentabas es la solidaridad de clase cuando por ejemplo el grupo de Lima los gobernantes de estos países que responden a los intereses del capital a los intereses del imperialismo a los intereses de Estados Unidos pues no hacen mención del caso y además el tema de los medios de comunicación que está siempre presente responden también a sus intereses esconden por una parte lo que está ocurriendo en la población pero por otro lado además montan los discursos de bueno que esta persona es corrupta es narcotraficante esos son los discursos de siempre para mediáticamente si están gobernando decir bueno es corrupto y es narcotraficante y si no pues inventarles en el caso que tengan que inventar tú sabes una cosa te entiendo hablaba de lucha de clase eso es una lucha de clase y hay que entenderlo es la manifestación de la lucha de clase es una lucha de clase es la manifestación de una lucha de clase fíjate tú Telesur está siendo acusada ahora mismo en Brasil igual como estuvo siendo acusada por parte del señor Lenín Moreno en Ecuador luego de la traición a Correa está acusando que el señor debe ser subversiva de estar incitando a la subversión dentro de Brasil para que vea o sea ese es el ataque de los medios de comunicación es realmente la hegemonía de los medios en este momento poniéndole cerco a todo lo que sea movimientos populares ellos tomaron el poder vía golpe parlamentario en Brasil vía elecciones en Argentina y vía elecciones y traición en Ecuador ¿qué te dice eso? la derecha otra vez engañosa sin vergüenza sin escrúpulo sin escrúpulo ninguno porque aquí dominas el dinero vean lo que está haciendo lo hizo en Paraguay también lo hizo en Paraguay también con el golpe contra Lugo lo que hizo en Honduras y que lo volvió a hacer ahora con un fraude electoral allá hubo un fraude electoral evidente nadie habla de ese fraude electoral a todo el mundo anda pendiente de las elecciones en Venezuela así es bueno y yo soy de la tesis y lo he repetido un centenar de veces en el medio de los casos que las vistas el ojo que tiene puesto el mundo en Venezuela el mundo en Venezuela porque quieranlo o no Venezuela va a demostrar hasta el bueno que nos tengan puesto claro es que mire yo no sé por qué razón Mario por qué razón la providencia nos puso en la punta de la lanza de la transformación mundial y no es chauvinismo lo que estoy diciendo Venezuela va a demostrar desde Venezuela desde Venezuela vamos a demostrar vamos a desenmascarar el capitalismo mundial vamos a tumbar las tesis vamos a tumbarlo mira yo recuerdo una vez a Fidel a Fidel Castro en el año 99 en el aula magna cuando habló que las revoluciones Mario olvídense de las guerras de la guerrilla eso fue en el 2000 no en el 99 acababa ganar Chávez no tengo ese discurso completito y él dijo y yo me localé completico el discurso fue espectacular creo que fueron 7 o 8 horas estaba el que era rector de la universidad central exacto que fue el que recibió a Fidel y luego se hizo enemigo de la revolución así es así es bueno Fidel dijo en ese momento señores olvídense de agarrar armas y enfrentar porque estamos estamos frente al imperio más poderoso militarmente hablando que ha tenido la historia olvídense de eso hay que derribarle su fuente su sustento teórico hay que acabar con su ideología la batalla de las ideas y él dijo las revoluciones ahora son solo son hijas de la cultura y las ideas y nosotros estamos destruyendo sus bases teóricas tú lo haces cada vez que das una que bueno y aquí vamos vamos a hablar de eso también vamos a empezar aquí como diríamos en un programa un programa que no está malo Mario pasa en BTV se llama Bosa con Valdez todos los martes yo creo que lo he visto todos los martes y jueves bueno vamos a tumbar un poco de mitos aquí porque esos dicen si son expertos en la oligarquía en crear mitos en crear ficciones en hacerte ver como diría una canción nuestra te hacen una cruz de palo y te hacen creer que es Dios porque tienen el poder de los medios y saben manipular la opinión pública y saben manipular la mente de las personas el ataque de Lula es comiquísimo porque analiza tú le vienes haciendo un seguimiento analicemos de qué acusan a Lula de lo que él dice yo soy el único la única persona en el mundo que lo acusan de tener un apartamento que no es de él o sea lo acusan de ser dueño de un apartamento que no es de él ¿cómo es eso? ¿me entiendes? pero la oligarquía no tiene escrúpulos no es de él el apartamento nunca pudieron demostrar no han podido demostrar el apartamento es de él que nunca recibió tales tales recursos de Brecht sin tapujos lo están enjuiciando así funciona la derecha bien quiero decirles algo hoy comenzamos el programa de nuevo vamos a hacer la segunda parte ahora apoyado por Valdés la segunda parte hablando de hiperinflación como arma imperial ¿cierto? así es ok pero hoy vamos a estar hasta las 12 de la noche vamos a hacer análisis como debe ser primero hiperinflación y luego tengo por allí chico el proyecto de dolarización por parte del señor Falcón vamos a hablar de dolarización también ¿verdad? sin embargo yo quiero empezar con un video que se llama comparaciones ¿sabe que recientemente yo no sé quién fue el que lo puso chico que puso el discurso final de la película El dictador pero no la de Chalichap la nueva la nueva y me di cuenta que nosotros podemos hacer comparaciones con esa vamos a comenzar con esas comparaciones porque ellos nos acusan de nuestra rueda de dictadura ¿cierto? vamos a ver qué tan dictadura somos ¿cierto? ok lo tenemos rueda si no so different it will be Venezuela the socialist dictatorship of Nicolas Maduro has inflicted terrible pain and suffering on the good people of that country this corrupt regime destroyed a prosperous nation by imposing a failed ideology that has produced poverty and misery everywhere it has been tried the problem in Venezuela is not that socialism has been poorly implemented but that socialism has been faithfully implemented from the Soviet Union to Cuba to Venezuela wherever true socialism or communism has been adopted it has delivered anguish and devastation and failure those who preach the tenets of these discredited ideologies only contribute to the continued suffering of the people who live under these cruel systems why are you guys so anti dictators imagine if America was a dictatorship you could let 1% of the people have all the nation's wealth you could help your rich friends get richer by cutting their taxes and bailing them out when they gamble and lose you could ignore the needs of the poor for healthcare and education your media would appear free but would secretly be controlled by one person and his family you could wiretap phones you could torture foreign prisoners you could have rigged elections you could lie about why you go to war you could fill your prisons with one particular racial group and no one would complain you could use the media to scare the people into supporting policies that are against their interests I know this is hard for you Americans to imagine but please try vamos a ver empecemos por aquí walmart 149 mil millones la familia coach le sigue william p frederick dueños de la segunda compañía más grande de eeuu allí tienen el número de su fortuna además estos hombres contribuyen y fuerte duro al partido republicano son donantes de ese partido tercer lugar lo ocupa la familia mars propietaria de la empresa que lleva su nombre tienen marcas muy populares por ejemplo una de las tantas aquí lo van a ver al final royal canning la de la marca de perrarina 82 mil millones de dólares cuarto lugar por vez la familia cargill mcmillan dueños de alimentos cargill 45 mil millones aparecen otros también en esta lista lo vamos a ir chequeando aquí y nos vamos a quedar justamente con con los nombres y con los números una sorpresiva revelación el periódico de new york times publicó fragmentos de la declaración de impuestos de mil novecientos noventa y cinco de donald trump el multimillonario habría perdido novecientos dieciséis millones de dólares ese año pero lo más sorprendente es que no habría pagado impuestos federales durante dieciocho años la declaración de impuestos fue entregada anónimamente al periódico muestra pérdidas financieras en los tres casinos del magnate un negocio de aerolíneas y la compra del hotel plaza en el debate presidencial trump no negó las acusaciones eso me hace inteligente dijo es un genio dijo el exalcalde de nueva york rudy giuliani defendiéndolo hi i'm michelle melby and i'm tom over our greatest responsibility is to serve our treasure valley communities the el paso las cruces communities eastern iowa communities mid michigan communities we are extremely proud of the quality balanced journalism that cbs4 news produces but the sharing of biased and false news has become all too common on social media we understand truth is neither politically left nor right our commitment to factual reporting is the foundation of our credibility now more than ever but we are human and sometimes our reporting might fall short we work very hard to seek the truth and strive to be fair balanced and factual we consider it our honor privilege to responsibly deliver the news every day this is extremely dangerous to our democracy 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 en años recientes la prisión de guantánamo ha sido señalada por traer nuevamente parte de esa barbarie las torturas celebradas allí no se hicieron en nombre de dios como hipócritamente lo hiciera antiguamente la iglesia católica o en pro de un falso nacionalismo como lo hiciera la alemania nazi sin embargo si se ha valido de otro término tan elevado y abstracto como el de la democracia pero como ocurriera en el pasado solo fue para mancharlo de sangre la prisión forma parte de un complejo militar de la marina de los estados unidos ubicado en la república de cuba documentos oficiales tratan el comienzo de esta terrible realidad en el año dos mil uno cuando el entonces presidente dios dobleu bush firmó una orden ejecutiva en materia militar en relación a detención tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo por lo que autoriza al pentágono a mantener a ciudadanos no estadounidenses bajo custodia indefinida sin cargos dicha orden ejecutiva fue secundada por brutales métodos de tortura elegantemente conviertos bajo el nombre de técnicas de interrogación avanzadas el propio secretario de la defensa en ese momento Donald Rosfeld junto con uno de los principales ejecutores de dichos procedimientos el general geofrey miller detallaron 17 técnicas de interrogatorio recomendadas para obtener la confesión en resumen ese fue el inicio de la inquisición norteamericana en ella también participaron la agencia central de inteligencia con un presupuesto de más de 300 millones de dólares para esta operación la campaña incluía además la construcción de otras presiones reclutamiento y capacitación de personal principalmente contratistas y pagos a funcionarios de otros gobiernos para facilitar las maniobras la mayoría ha sido aceptado por la propia agencia y documentado por el comité de inteligencia del senado estadounidense donde el informe sobre el programa de la CIA para aprender a interrogar a sospechosos de terrorismo cada dos seguidores del aspirante republicano Donald Trump sospecha que la elección presidencial podría ser manipulada esto según una encuesta de prensa asociada y el centro de investigación de asuntos públicos NORC yo si pienso que hay fraude porque Donald Trump como dijo una vez que el dinero él tiene todo el dinero en el mundo y con ese dinero él puede hacer mucha fraude él puede cambiar todas las elecciones de acuerdo con el sondeo solo 4 de 10 estadounidenses confían que los votos en las elecciones presidenciales de 2016 serán contados correctamente no quiero recordarles especialmente los jóvenes que puedes ser críticos de tu gobierno y tu sociedad no tienes que encajarse es fascinante ahora tomar disparos a los republicanos y a Trump y todo eso y evitar los Obamas y Clintons pero recuerda esto en las 13 wars que se ha estado en los últimos 30 años y en los 14 millones millones de millones de millones que han pasado y en los hundres de miles que han perido de esta tierra Remember that it wasn't one leader But a system Both Republican and Democrat And call it what you will Military, industrial, security Money, media Complex It's a system That has been perpetuated The better That has been perpetuated Under the guise That these are just wars Justifiable in the name Of our flag That flies so proudly Over our lives Our country has become more Prosperous for many But in the name of that wealth We cannot justify our system As a center for the world's values When we continue to create Such war and chaos in the world No need to go through the victims But we know we've intervened in more than 100 countries with invasions Regime change, economic chaos Or hybrid war Soft power Whatever you want to call it It's war of some kind In the end It's become a system Leading to the death of this planet And the extinction of us all I fought these people Who practice war most of my life It's a tiring game And mostly you'll get your ass kicked And with all the criticism And the insults that you'll receive And the flattery too It's important to remember If you believe in what you're saying And you can stay the course You can make a difference Why are you guys so anti-dictators? Imagine if America was a dictatorship I know this is hard for you Americans to imagine But please try Nos dicen dictadura, ¿verdad? Uh-huh Okay Yo quería hacer un comentario Antes de entrar de lleno En el tema de De la hiperinflación Como arma imperial Y luego Con la dolarización Nos vamos a ir a un corte, al regreso vamos a venir con el primer video, vamos a entrar con el video de Nicaragua y Argentina que son los dos casos que vamos a tocar y luego a culminar con Venezuela y luego el tema de la dolarización. Yo quería decir algo, lo he pensado desde ayer, le he dado vuelta. Venezuela es un país, yo diría que amistoso, muy amistoso, amigable. Nuestro pueblo ha recibido migraciones de todo tipo, españoles, portugueses, italianos, judíos, árabes, chinos. Y cada una de esas migraciones han hecho sus negocios aquí. Muchos de ellos incluso se organizan en asociaciones, se ayudan mutuamente y han progresado dentro de la economía venezolana. Les quiero decir con esto, las importaciones en líneas generales no son de venezolanos, muy pocos son los venezolanos que traen mercancía importada. Los venezolanos, generalmente son extranjeros. La comunidad china, que es una comunidad querida, respetada por nosotros, igual como la comunidad árabe, vienen y hacen sus negocios. Muchos de esos dólares que se consiguen son del Estado. Porque el Estado, aquí, en Venezuela, es el único que produce dólares. Vamos a empezar por allí. El Estado, a través de PDVSA, es el único que, en suma, yo me imagino, si no estoy equivocado, Pascualina, de ser el 95% de los ingresos. El 95% es a través de nuestro petróleo. Son ingresos del Estado que luego son distribuidos para algo tan perverso que han sido las importaciones, porque no logramos romper con ese Estado rentista y pasar a un Estado productivo, como debe ser. Y quienes se han beneficiado, en líneas generales, son, repito, comunidades a las que se les tiene mucho respeto. Nosotros somos un Estado laico, donde, mira, aquí conviven católicos, protestantes, judíos, musulmanes, incluso hasta la religión lukumí. O sea, de diferentes religiones. Respetamos incluso esa organización férrea que tienen algunas de esas migraciones, y que se cuidan entre sí. Ejemplo, la comunidad china, o ejemplo, la comunidad árabe. Recientemente, y tengo que hacer el comentario, estoy obligado a hacerlo, el dólar migró, el dólar today migró a otra página, que es lo mismo de dólar today. Olvídense, hay un desgaste por parte de dólar today, y ese desgaste, obviamente, migró hacia otra paginita, que en las últimas semanas, yo diría que en una semana, y sobre todo en los últimos tres días, ha incrementado alrededor de 30 a 40 bolívares por hora. Se replicó. Por eso es que vamos a hablar, esto tiene que ver con el tema de la hiperinflación. Y de la dolarización también. Exacto. Y con lo de la dolarización también. El hecho claro es que eso ha afectado de manera determinante, no solamente al pueblo venezolano, que es, al final, quien paga esa ola destructiva, que es hasta una falta de respeto hacia el mismo pueblo venezolano. ha destruido incluso el aparato de pequeños comerciantes que viven, algunos, de esa importación de mercancías. Y se están dando casos tan grotescos como, por ejemplo, de que un comerciante se presenta en una de estas casas de chinos, de árabes, de españoles, de quien sea. Porque en líneas generales, repito, esto no estoy, no estoy siendo, no estoy siendo xenófobo al decirlo, en líneas generales, está en manos de comunidades extranjeras. Muchos de ellos ni siquiera saben hablar todavía castellano. Tienen hasta intérpretes o hablan muy mal el castellano. Y se presentan casos tan grotescos como, por ejemplo, un comerciante, un pequeño comerciante, que va a comprar X mercancía, y en el momento en que está pagándola, en el momento en que la está pagando, el señor que está ahí, que habla muy poco castellano, ya voy, ya voy, ya no cuesta tanto, cuesta tanto, vamos a facturar de nuevo. Primero, un incremento que no lo justifica, y de eso estábamos hablando todos estos días, y en los programas, cada vez que nosotros hablamos de economía, que ningún, ninguna fórmula econométrica lo justifica. Hace poco, este, nosotros leímos acá, una frase que yo quiero traer a colación a esos grupos de migrantes, a los que le tenemos muchísimo respeto, pero que están afectando muy, pero muy perversamente al venezolano, que es igual que ustedes, porque ustedes vinieron aquí a hacer negocios y a vivir, y se supone que si ustedes vinieron aquí a hacer negocios y a vivir, es hacer negocios de manera honesta, legal, y hacer sus ganancias como ustedes quieran, porque tienen las, tienen las condiciones, tienen muchos de ustedes que reciben dólares del Estado, y tienen, pueden hacer con, con, con la mercancía y que pueden comprar la mercancía que ustedes quieran para, para negociar con ella. El hecho claro es que cuando nosotros nos encontramos con algo que ya se ha convertido en algo sin alma y que está afectando el alma de la nación, yo creo que el Estado tiene que más temprano que tarde empezar a ponerle un parado, pues estoy hablando de un parado duro, directo y punitivo y aplicar sanciones de cárcel. fíjense, vamos a ver si logro tener una de esas, de esas, no creo que la tenga aquí, en una de estas frases se hablaba del gozo perverso del rico, del que tiene el dinero, del que tiene la moneda y del que maneja la moneda en casos de hiperinflación y que disfruta cada vez que esa moneda se dispara sin motivo aparente. El caso de Hafner. El caso de Hafner. Cuando dice que casi gozoso veían como todos los días el dólar iba subiendo. El pueblo en cualquier momento va a entender quién es su enemigo. No es el Estado que ha estado trabajando. No es la revolución. No es las millones de personas honestas que hay en este país. Es un grupo que una por perversidad o por deseo casi vergonzoso de ganancia digamos contribuye a lo que es un mecanismo de desestabilización para tumbar a un gobierno. Y creo que ya ha llegado el momento de llamar y lo digo desde el corazón de que esas mismas comunidades árabes, China, con todo el respeto se los estoy diciendo. porque sé que hay muchísima gente honesta allí llamen a sus propios congéneres, amigos, camaradas y les digan que no pueden seguir haciendo eso. Creo que es hora. Porque si bien es cierto que el dinero no tiene alma lo que sí es cierto es que el pueblo en su residencia porque ha sabido estoicamente y no solamente el pueblo que eso lo decías tú ahorita es el gobierno quien está enfrentándose a bloqueo económico a bloqueo financiero tratando de luchar contra una peste que se ha venido regando por todos los importadores. no hay motivo ninguno para estar con ese digamos con ese esa sensación perversa de estar aumentando el precio incluso delante de sus clientes y yo sé que más de un comerciante en este momento que me está viendo me va a dar la razón no puede ser que una persona esté acumulando un capital para comprar mercancía para venderla y en para poder montar su mercancía y venderla y que llegue le digan por teléfono o le digan allí en el en el muestrario o en el mostrador le digan mire esto cuesta tanto no espérese todavía no cuesta tanto porque acaba de subir el dólar quien lo subió quien yo le hago un llamado porque yo sé que hay muchísima gente honesta en los importadores pero yo le hago un llamado a esa gente honesta a que le dé un parado a todos los sinvergüenzas que aún sin siquiera poder pronunciar palabras en castellano están jodiendo al pueblo venezolano a través de joder también a los comerciantes les digo algo no van a tumbar a la revolución bolivariana créanme no van a poder este pueblo sabe donde está el enemigo por eso es que gente como Henry Falcón que propone una dolarización sabe que que una de las de las de las de las causa-efectos que vienen es precisamente tratar de dolarizar la economía para terminar de ser esclavo del sistema imperial y eso no va a suceder si les hago un llamado camarada a todos incluyendo aquellos venezolanos importadores que viven de eso de robar incluso aquellos importadores que viven de eso ya basta yo sé por qué se los digo ya basta ya es una cosa cínica cínica es se perdió completamente el respeto por el pueblo venezolano y ellos lo saben y no es el gobierno camarada no es el gobierno son los que manejan dólares que les ha dado el gobierno de buena fe y luego lo han utilizado para joder al venezolano gente repito que ni siquiera sabe hablar castellano que no sienten esta tierra que solamente creen en la ganancia fácil e inmediata este es el el único país en donde un capitalista se da el lujo de meterse dos mil tres mil cuatro mil dos mil un millón de por ciento por ciento de por encima del costo de lo que compra y esa vaina se tiene que acabar y esto no es porque no vengan con la vaina de que de que los los comerciantes no tienen la culpa no 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 esto se tiene que acabar por rey o por fa vamos a un corte ya regresamos el 19 de julio de 1979 los nicaragüenses celebraban en las calles el fin de la dictadura somocista algunos pensaron que el triunfo de los andinistas traería la paz pero en realidad no fue más que el inicio de una cruenta guerra civil provocada por la intervención del gobierno estadounidense todo empieza todo empieza con Ronald Reagan porque Ronald Reagan decide irse frontalmente contra la unión soviética y él es el creador Reagan el creador de la tesis de que la revolución popular sandinista era una expresión de la confrontación este oeste y desde esa óptica de que nosotros los sandinistas estábamos asociados estratégicamente éramos producto de la intervención de la unión soviética en América Latina desde esa óptica empieza a diseñar una agresión contra el nicaragüense para derrotar a los sandinistas Estados Unidos organizó un grupo armado conocido como la contra cuyo financiamiento provenía de la venta de armas que la administración de Ronald Reagan hacía al gobierno iraní cuando este se encontraba inmerso en una guerra contra Irak nosotros fuimos utilizados de una u otra forma por intereses norteamericanos para tratar básicamente aunque nos dimos tardíamente cuenta para impedir que la revolución sandinista se trasladara al salvador y llegara a ocurrir en el salvador lo mismo que había ocurrido en Nicaragua a la agresión militar y diplomática se sumó el bloqueo económico y comercial que impuso Reagan en 1981 afectando 90% de la infraestructura productiva de ese país en 1986 la corte internacional de justicia falló a favor de Nicaragua lo más espantoso fue que nos dejaron literalmente en la calle sin ninguna posibilidad de desarrollo económico destruyeron puertos aeropuertos siembra agrícola destruyeron todo la historia cambió su rumbo cuando los contras según cuentan ellos mismos se sintieron utilizados por el gobierno estadounidense recuerdo una reunión con toda la plana mayor de los Estados Unidos de que estábamos en las vísperas de entrar ya en los últimos procesos de negociación y yo les pregunté que podemos esperar nosotros los de la contra los de la insurgencia del aliado nuestro que son ustedes entonces la respuesta fue muy cruda están abandonados a su propia suerte a fines de 1988 Alfonsín lleva cinco años como presidente bastó ese tiempo para que quedara claro que la democracia no es suficiente para comer curar y educar a principios de diciembre tiene lugar el tercer levantamiento militar desde el retorno de la democracia al mando de Mohamed Ali Zeynaldin los carapintadas ponen otra vez en jaque al país exigen el cese de las supuestas persecuciones de las que son víctimas la democracia sobrevive pero las cosas no pueden seguir así algo tiene que cambiar pero que cambio es el que se avecina van a ser casi 12 años que venimos a esta plaza y más de 7 que casi todos los jueves hacemos uso de la palabra pero no se imaginan que difícil es hoy para mi decirles que pensamos las madres de esto que está pasando Alfonsín crea el Consejo Nacional de Seguridad su dirección incluye al titular de la SIDE y a los tres comandantes de las fuerzas armadas por unos días la tablada ha desviado la mirada de la realidad que vive la mayoría de los argentinos la de la crisis energética la de los cortes periódicos de agua y electricidad la de la recesión y la desocupación el plan primavera del ministro de economía Juan Zurruil busca controlar la suba del dólar y la inflación pero fracasa a comienzos de 1989 crece el déficit fiscal el peso de la deuda externa se hace agobiante el gobierno prueba con distintos sistemas cambiarios pero nada devuelve la confianza en la moneda argentina el austral en apenas un día el dólar libre sube un 36% y sigue creciendo en los siguientes los radicales denuncian una conspiración de grupos económicos y al poco tiempo Zurruil es reemplazado por Juan Carlos Gugliese el nuevo ministro de economía tampoco logra frenar la suba de los precios internos la consecuencia es la hiperinflación solo en el mes de mayo supera el 100% el salario real se desbarranca solo ganan los grupos más poderosos que pueden especular con el cambio ustedes no saben lo que es la hiperinflación creen que es cuando pasa varios meses seguidos del 30% no la hiperinflación es otra cosa totalmente distinta y ya la van a conocer Alfonsín comprende que le costará demasiado llegar hasta diciembre la fecha del fin de su mandato decide entonces adelantar las elecciones para mayo en pocos días los argentinos tendremos que decidir acerca de quien nos guiará para superar la crisis Carlos Menem o Eduardo Ángelos ahora más que nunca el contexto de hiperinflación y recesión económica hace difícil creerle al candidato del oficialismo Eduardo Ángelos la situación requiere un cambio profundo de todos los candidatos Carlos Menem parece encarnar el interés popular mejor que nadie sus promesas de salariazo y revolución productiva hacen suponer que un regreso al estado de bienestar peronista es posible por los niños pobres que tienen hambre por los niños ricos que tienen tristeza por la tierra por la vida por amor por Argentina las elecciones del 14 de mayo le dan el triunfo a Menem con el 47% de los votos la hiperinflación sigue su curso imparable según las cifras oficiales los precios aumentan en 4600% durante 1989 el dólar que comienza el año a 24 australes terminará a 1950 el azúcar por ejemplo el azúcar 160 kilos de azúcar la docena de huevos bueno aquí el huevo no existe no hay no hay huevo no hay carne no hay nada no hay nada de nada no conseguimos nada en mayo el gobierno parece ya estar en manos de este hombre por la hiperinflación el estado deja de repartir las cajas del plan alimentario nacional quienes más padecen la situación son los sectores de escasos recursos trabajadores y desocupados que viven precariamente en los cordones que rodean las grandes ciudades del país hasta que todo explota episodio de los supermercados se repite en Córdoba Buenos Aires Tucumán Mendoza el martes 30 el gobierno nacional establece el estado de sitio la represión de las fuerzas de seguridad aumenta también crece la violencia de la gente además de alimentos se llevan ropa y electrodomésticos en algunos negocios se registran destrozos el gobierno y los medios hablan de saqueos de infiltrados de activistas de izquierda y agitadores el día de su asunción el nuevo presidente sorprende con algunos nombramientos en su gabinete a Álvaro al sogaray líder liberal y funcionario de varias dictaduras lo designa asesor para el manejo de la deuda externa a su hija María Julia la nombra en la conducción de Entel la empresa nacional de telecomunicaciones yo me he preguntado después que privaticen Entel usted se la saca encima María Julia Sogaray yo no la tengo encima el ministerio de economía lo deja en manos de Miguel Roy gerente de la empresa Bunge y Born se distancia así del imaginario de justicia social propio del peronismo el año 1989 marca finalmente un cambio profundo para el país no era el que deseaban los militares no era el que anhelaba la izquierda no era el que querían los sectores populares se trata de un nuevo paso en la entrega del poder a los grandes grupos económicos que ya no necesitarán de los militares para acceder al gobierno a comienzos de 1989 se reunieron en Washington los representantes del departamento de estado de los Estados Unidos del banco mundial del fondo monetario internacional los ministros del llamado G7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo se llegó a un acuerdo llamado consenso de Washington por el que sólo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugeridas por el consenso reformar reformar el estado minimizando sus funciones sociales como la salud y la educación privatizar las empresas de servicios públicos enajenar las reservas energéticas otorgar facilidades a las inversiones extranjeras liberar el sistema financiero aumentar la recaudación impositiva reducir el déficit fiscal eran en síntesis las ideas de la llamada economía del libre mercado que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y eliminar las políticas sociales de inclusión de las mayorías populares a poco de asumir el nuevo presidente hizo suyo los postulados del consenso de Washington el estado benefactor fue cuestionado por los factores de poder y se fue imponiendo un nuevo modelo conocido como neoliberal que unía un pensamiento fuertemente conservador con el liberalismo económico uno de los fenómenos más notables de la década menemista fue la alianza del peronismo en el gobierno con sectores conservadores tradicionalmente antiperonistas la mayoría de los cuadros del partido del ingeniero Alzogaray la UCD fueron ocupando puestos claves en el gobierno de Menem llevando consigo la prédica privatista que promovía la drástica reducción de la inversión social en salud y educación y en el campo internacional la alineación incondicional con los Estados Unidos en ese contexto el presidente norteamericano George Bush visitó la Argentina la política exterior argentina conducida en un primer momento por Domingo Cavallo y luego por Guido Ditella fue de total subordinación a los Estados Unidos Ditella llegó a jactarse de que la Argentina mantenía relaciones carnales con la potencia hegemónica ya bajo Menem hubo un aniquilamiento del Estado Argentino no podemos estar hablando en estos momentos del Estado Argentino tal como hablábamos 20 años atrás ni como hablábamos a comienzos de siglo en un siglo el Estado Argentino ha sido desmantelado arrasadoramente y la gestión Menem lo barrió en consecuencia y eso se debió a que la globalización capitalista estadounidense lo respaldaba relaciones carnales bueno ¿cuáles son las relaciones carnales? desmantelar el Estado Argentino Menem lo hizo el Estado Nacional Argentino prácticamente está dejando de existir la inflación no se detuvo y llegó en febrero de 1990 al 60% mensual el Menemismo puso en marcha la venta de todas las empresas y servicios que se encontraban en manos del Estado sus impulsores más entusiastas fueron José Roberto Domi y María Julia Alzocarray la política económica que aplicó el Menemismo fue posible por la colaboración de la mayoría que todavía el radicalismo tenía en las cámaras que le votó a Menem todas las leyes que permitieron el desguace del Estado y su remate a precio vil cuando se trataba de un patrimonio social acumulado por varias generaciones de argentinos bien tenemos dos casos de hiperinflación que vamos a trabajar Nicaragua Venezuela por cierto Nicaragua me dice por aquí Olga que en el año 87 cuando empezó a endurecerse la hiperinflación en Nicaragua se firmó un acuerdo en Guatemala tipo diálogo con compromisos económicos y paralelamente se discutía en el Congreso norteamericano un proyecto con mucho dinero para ayuda humanitaria a los contra quienes tenían su centro de funcionamiento en la frontera bien Pascualina todo suyo vamos a hablar primero de Nicaragua primero de Nicaragua que terminó recordemos algo con lo de la República de Weimar primero culminan con gobiernos neoliberales el caso de Nicaragua con Charla Chamorro en el caso de Argentina con Menem que desguase el Estado ok bien bueno el caso de Nicaragua también bueno ya está contextualizado con el video avanzaba una revolución no solamente en Nicaragua sino en Centroamérica y por supuesto eso era una amenaza para el imperialismo aplicaron la misma receta incluso que nos están aplicando nosotros que la aplicaron en Argentina de alguna forma que tiene que ver con ese embargo comercial que afectó casi el 70% de la economía impedía que las importaciones las exportaciones con Estados Unidos pero además hubo un bloqueo financiero las presiones a los organismos internacionales para que no le prestasen recursos a Nicaragua con Ronald Reagan con Ronald Reagan además que él públicamente lo reconoce hay un artículo donde él se muestra su discurso con el discurso anticomunista en ese momento y bueno además había largas colas para buscar los bienes de primera necesidad hubo un acaparamiento y completando la receta el tema de la inflación una inflación que llegó a niveles hiperinflacionarios en el año 89 la inflación en en el año 88 perdón la inflación en Nicaragua llegó a 33.400% en un año ahora cuando poco la metodología que aplicamos para el caso de Weimar poco entender por qué esa hiperinflación por supuesto en el discurso siempre ha estado que esa hiperinflación fue causa fue causada por la emisión de dinero inorgánico bueno porque además el modelo fracasado de la revolución que estaba comenzando este imprimía billetes y hacía que incrementaran los precios ese es el discurso digamos que posicionan y además el discurso este basado en la teoría monetarista cuando empezamos a investigar el caso de Nicaragua con datos de Nicaragua nos encontramos yo no sé si se puede ver inflación y cantidad de dinero en Nicaragua ahí lo tienen no sé si logran verlo bien pero allí lo que se muestra desde el año 1980 hasta el 92 ese pico que está allí es el año 88 que es la inflación de 33.000% 33.000 33.547% ya venía un proceso inflacionario 1.347 en el 87 es decir ya desde el año 85 que es el mismo año que Rona Riga decreta el embargo comercial además ya venía un proceso inflacionario ahora esas barras que se ven allí color naranja es la cantidad de dinero emitido si la cantidad de dinero digamos que forma parte exacto tanto de la base monetaria como tal como de la digamos la expansión monetaria en general bueno nosotros observamos que al contrario de lo que plantea esa teoría monetarista el año 88 se redujo la cantidad una contracción de la liquidez monetaria y hubo una contracción un poco por lo que menciona Olga que además allí había una especie de esos niveles de inflación generaban mucha presión al gobierno con este discurso y lo que veíamos en el video se retiraron algunas entregas de políticas sociales se trató de contraer la liquidez monetaria cayendo en ese discurso ahora lo que nosotros vemos es que disminuyó la liquidez monetaria 89% el año 88 y sin embargo la inflación fue de 33.547 fue el mayor pico fue el mayor pico con una contracción cuando menos alguna contracción importante de la liquidez en cambio cuando uno ve otro ese incremento de la liquidez monetaria lo ve es el año 89 sobre todo el año 90 que es un poco lo que hemos venido diciendo la expansión de la liquidez monetaria es consecuencia del incremento de los precios y porque es consecuencia del incremento de los precios porque ante un aumento acelerado de los precios el gobierno para mantener sus políticas sociales para mantener los niveles de poder adquisitivo tiene que imprimir más dinero bueno porque esto no es disjuntiva trata de imprimir más dinero para garantizar los niveles de consumo de la población que no impedir el deterioro del poder adquisitivo de los precios tratar de mantener el nivel de consumo y por lo tanto también el nivel de producción contrarrestar ese efecto hiperinflacionario y también para digamos proteger lo que es el empleo entonces la disjuntiva está en o mantener digamos o dejar los niveles la contracción monetaria eso va a repercutir sobre la población es como que nosotros ahora por ejemplo el gobierno no hubiese incrementado los salarios o no tuviese las políticas sociales no hubiese mantenido tú me hacías un ejemplo perdón Paco Alina quiero pararme tú me hacías un ejemplo que supongamos que el gobierno del presidente Nicolás Maduro o el gobierno incluyendo el mismo comandante Chávez jamás hubiese subido los salarios los salarios bueno si yo yo colocaba el ejemplo que en esta situación de inflación en Venezuela imaginémonos que tuviésemos el salario del 2012 el salario del 2012 no sé si ustedes se acuerdan era 2000 bolívares 2000 bolívares ahora la respuesta ha sido ir tratando de impedir el deterioro del poder adquisitivo ante una inflación que se explica es por otra vía que es la manipulación de la moneda el ataque a la moneda que definitivamente marca los precios internos y por lo tanto genera estos niveles inflacionarios entonces esa disyuntiva es bueno o dejamos contraemos la liquidez monetaria no aplicamos las políticas o pensamos en la población en general entonces bueno en esta siguiente gráfica yo no sé si se ve allí inflación y tipo de cambio mercado ilegal en Nicaragua bueno allí lo que se muestra a diferencia de la anterior es la misma inflación ese pico en el 88 recordemos que la lámina anterior la barra naranja de aquí era la cantidad de dinero más bien disminuyó esto es con el tipo de cambio en el mercado ilegal y allí uno ve que hay una relación mayor entre la inflación perdón esta línea azul es la inflación y este es el precio del dólar del dólar negro en el mercado ilegal de hecho así lo llamaban mercado negro porque allí había un tipo de cambio oficial uno paralelo que era legal y el mercado que ellos llamaban negro pero era el mercado ilegal bueno la inflación en este año fue 33.547% y el aumento del tipo de cambio en ese mercado ilegal 20.868% un aumento que venía como digo registrando incrementos inexplicables desde desde el 81 desde que gana la revolución sandinista para que tengan una idea entre el 83 del año 83 y el año 91 se depreció el Córdoba la moneda en Nicaragua 32.520 millones por ciento 32.520 millones millones por ciento entre el 83 y el 91 esa depreciación es lo que nosotros decimos no tiene explicación desde el punto de vista económico o sea no hay forma porque vamos a estar claro hay una situación de guerra civil por la contra pero incluso desde el punto de vista económico las reservas internacionales ese año 88 en Nicaragua no se deterioraron yo creo que está una lámina más adelante sino por el contrario aumentaron creo que está creo que está en otra ok bueno entonces es el caso de 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 Nicaragua que más bien digamos si uno por la parte de la liquidez monetaria porque que dice la teoría monetarista como aumenta la cantidad de dinero entonces aumenta la demanda mucha más persona tiene más dinero y demandan divisas pero estamos viendo que el año 88 más bien cayó la cantidad de dinero en cambio el otro argumento es que se deterioraron las reservas internacionales pero no hay proporción con la caída de las reservas internacionales con una depreciación de 32 mil millones por ciento en cuatro años fíjate en lo político económico yo estaba estudiando el tema de la emisión de dinero inorgánico y en el caso de Venezuela dice y tú escuchas el estribillo porque es un estribillo de la oposición y lamentablemente de mucha gente nuestra también o bueno que dice ser nuestra que Venezuela emite dinero inorgánico para cubrir el déficit fiscal veamos rapidito que es el déficit fiscal el déficit fiscal es sencillito es lo igual que en su casa si usted gasta más de lo que le ingresa tiene un déficit el estado igualito el estado si gasta más de lo que recauda ahí hay un déficit ¿no? ok ¿cómo gasta el estado? es importante que la gente lo sepa ¿cómo gasta el estado? todo estado gasta a través de un presupuesto público él tiene un presupuesto y sus gastos están ahí un presupuesto es una certeza de gasto y una expectativa de ingresos yo sé que tengo que gastar esto para cumplir las metas del estado pero bueno tengo una expectativa de ingresos porque pudiera recaudar los recursos necesarios para cubrir eso o no ok fíjate esto porque a mí me da mucha risa con algunos con algunos economistas que a diferencia tuya pareciera que no piensa repiten como loro las cosas ¿no? y dan por hecho que bueno el cubrir el déficit fiscal con dinero es dinero inorgánico y eso y eso hace presión a los precios fíjate ¿por qué pudiera ser deficitario un presupuesto en un momento determinado? vamos a poner el caso de Venezuela es que la gente cree que los bienes y servicios que a nosotros nos suben en la calle no les sube al gobierno el gobierno también el gobierno compra en el mercado venezolano igual que todos nosotros y el gobierno está más caro pues ok si le suben los precios para los bienes y servicios que el gobierno necesita cualquiera en sus distintos niveles para cumplir sus obligaciones como Estado ok evidentemente lo que tiene el presupuesto Estado no le va a alcanzar ¿qué hace? o sea yo tengo que cumplir mis obligaciones de Estado y tú eres un proveedor mío y yo te digo Mario proveeme de esto que yo te voy ajá pero resulta bueno te lo vendo más caro por las razones que sea perfecto ¿qué pasa si yo no te pago a ti como proveedor? te quiebro ¿vale? te llevo a la quiebra ¿eso beneficia a la economía venezolana? no no tiene ningún sentido y para yo alcanzar esos precios tengo que emitir dinero obvio ok para mantener uno para cumplir la obligación ¿y se cumple la tesis monetarista? no, no se cumple exacto no tiene ningún sentido es lo que te decía repiten como loros esa tesis no la analizan te digo esto porque para cumplir con la tesis monetarista primero habría que imprimir el dinero para que te pueda subir la inflación así es así es bueno yo lo que quiero demostrar y yo le preguntaba le he preguntado a varios economistas y todavía ninguno me da una respuesta satisfactoria y es esto dime una causa de un estado por la cual emita dinero sin ninguna razón es decir por ejemplo bueno el aumento de salario los aumentos de salario para que lo sepamos bueno no tenemos que saberlo porque lo vivimos el trabajador cuando su salario le alcanza no pide aumento de salario cuando siente su trabajo su salario le alcanza jamás pide cuando un estado le aumenta el salario a la gente cuando hay una presión social porque así lo requiere si hay una presión social significa que ya las cosas subieron ya los precios subieron y el estado lo que hace es subirte el salario para que alcancen unos precios que ya subieron aparte de eso hay que primero hay una contradicción tremenda cuando tu agarras y dices yo le subo 40% el salario a la gente porque sube 100% los precios de los productos o 1000% o 2000% cual es la la relación la fórmula o la relación económica eso no es nada nuevo y te voy a explicar cual es la razón política de eso ok la gente termina porque claro hay ahí una cuestión teórica y algo real la gente termina asumiendo que un incremento de salario lo perjudica y eso beneficia a quien es una cuestión psicológica claro y eso beneficia a quien al empresario que no le interesa subir los salarios a sus trabajadores ok es una forma de maximizar su ganancia de modo que el tema de la emisión de dinero inorgánico es un tema que tenemos que llevarlo al debate en una mesa porque eso es una eso es una ficción ok un estado eso lo digo yo yo soy responsable de lo que digo y trato de mostrarlo con quien sea y lo debato con quien sea un estado no puede emitir dinero inorgánico no lo puede emitir por una resumida elemental vale por lo que te digo él no puede gastar sino por un presupuesto es muy difícil que él emita dinero por nada tiene que cubrir algún gasto incluso no voy a poner el caso de Venezuela vamos a ponerlo así sencillito el dinero el estado gastó más de lo que recaudó gastó más ese dinero lo debe es una deuda ya esos bienes él los gastó o sea los compró y ese servicio ya lo lo utilizó si él paga eso esos bienes esos servicios no se generaron dentro de la economía del estado dentro del tamaño de la economía del estado obviamente sí él no los importó eso no entra dentro de lo que se conoce como déficit fiscal si se produjeron dentro de la economía del estado ese bien y ese servicio si yo pago eso no estoy pagando ese dinero no está dentro de la economía no está dentro del tamaño de la economía está dentro del tamaño de la economía porque si no lo pago quiebro eso es una pregunta lógica aquí se la hago a entonces la tesis monetarista de ficción es una excusa sí no sí es el velo de estos mecanismos para desestabilizar economía por parte del imperialismo un poco lo que veíamos antes es decir tiene el mecanismo de desestabilización a través de la economía uno es la el ataque a la moneda para generar inflación pero después la teoría monetarista te sirve le sirve para decir no no pero es que aquí no hay ningún arma no hay nada digamos externo sino que esto es responsabilidad de un gobierno que está imprimiendo dinero un poco la economía es así y hay que entenderla como es sí o si no le echan la culpa al modelo ajá no es el gobierno es un modelo fracasado socialista ineficiente etcétera etcétera que impide que se produzca y por lo tanto este hay déficit etcétera etcétera entonces la teoría en estos casos sirve para este tipo de para cubrir estas acciones lo que decía Juan Carlos uno de los efectos de la inflación y de la hiperinflación también pero de la inflación es justamente le afecta también al gobierno porque aquí por lo menos en el caso de Venezuela los presupuestos se hacen y se aprueban en noviembre diciembre de un año y tú programas unas metas para el año completo siguiente con unas estimaciones de precios etcétera de ingresos por concepto de petróleo etcétera si tú estimaste para los 12 meses y te aceleran los precios de esta forma ojo no porque se imprime billetes sino por el ataque a la moneda el gobierno tiene dos opciones o esos 12 meses que ya no los puede cubrir cubre solo dos y empieza a cerrar escuelas empieza a cerrar hospitales mantiene los salarios porque no le va a poder pagar a las personas va a mantener el nivel de pensiones de la seguridad social etcétera etcétera porque ese presupuesto no le va a alcanzar ante este incremento de los precios o si no quiere que el sacrificio lo lleve la población entonces tiene que revisar el presupuesto aumentar los salarios garantizar ese presupuesto para los 12 meses por eso es que decimos que es respuesta la impresión de dinero es respuesta a una inflación que está siendo generada en otra parte y que además no tiene explicación económica por lo menos en el caso de Venezuela igual como yo comenté los 32 mil millones de depreciación de la moneda en Nicaragua en Venezuela hasta hoy desde el año 2012 se ha depreciado cuatro se ha depreciado entre comillas en estos portales inducidos en el mercado cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil por ciento a mí me gustaría que alguien me explicara por qué en cuatro años se ha depreciado entre comillas cuatro millones doscientos cincuenta mil por ciento de la moneda ese no es el que marcan los portales no es el valor de la moneda o que alguien me explique que no se corresponde con la emisión del dinero con el crecimiento de la liquidez o que alguien me explique por qué en estas dos últimas semanas un poco lo que tú comentabas pasó de doscientos mil a cuatrocientos mil en dos semanas o sea qué ocurrió en la economía venezolana para qué para explicar digamos ese nivel de depreciación entonces está en otra parte la causa de la inflación está en la manipulación de la moneda con el apoyo de los medios con el apoyo mediático pero con una intención una intención que es hay dos intenciones y por eso también seleccionamos Nicaragua y Argentina las dos al final terminan siendo lo mismo pero o desestabilizar gobiernos revolucionarios socialistas o incómodos para Estados Unidos o dolarizar las economías que además fue el caso de Argentina pero en definitiva bueno son armas imperiales como hemos dicho para responder a los intereses del capital quiero leer relativamente para terminar el caso de Nicaragua dice aquí un editorial embargo contra Nicaragua del 2 de mayo de 1985 dice el objetivo del embargo comercial es obvio causar el mayor daño posible a la economía de Nicaragua que atraviesa ya por una crisis angustiosa y presionar así sobre el gobierno sandinista empujarle a una situación insostenible Ronald Reagan ha declarado públicamente hace alguna semana que aspiraba a derribar al gobierno de Managua el Congreso le ha negado los créditos para el apoyo a la contra utiliza ahora medidas económicas que constitucionalmente están en sus manos para realizar con otros medios una injerencia abierta contra un gobierno legal miembro de las Naciones Unidas y que mantiene relaciones diplomáticas normales con todos los estados del mundo y está el otro las interrupciones de la CIA Nicaragua la economía de las sanciones en 1988 las interrupciones comerciales la desviación de recursos financieros y de gestión para eludir las sanciones económicas de Estados Unidos impuestas en mayo de 1985 han generado presiones adicionales sobre la economía nicaragüense nosotros calculamos la CIA que para finales de 1987 las medidas de Estados Unidos han implicado un costo directo a Managua de dólares 115 millones además de la disminución de dólares 312 millones que se habría experimentado desde el inicio de la revolución de 1979 debido a la pérdida del acceso a los mercados norteamericanos los altos costos de fletes para la exportación y la importación y nuevas tarifas intermediarias para eludir el embargo entraríamos en el caso de Argentina pero es obvio que el objetivo era derrocar el gobierno sandinista y ya darle carta abierta a la entrada de Chamorro a la a un títere claro que ahí es interesante que después que asume el poder Chamorro pues entonces las políticas son totalmente neoliberales y cesa el ataque a la moneda mágicamente se acaba la inflación mágicamente se acaba la inflación no se deprecia la moneda pero por qué porque hay unas condiciones verdad todo ese paquete neoliberal que tú colocaste allí del consenso de Washington se aplica en Nicaragua se deroga la ley de seguridad social que se había aprobado en la revolución sandinista pero además se endeuda Nicaragua un poco lo que hablábamos el programa pasado que esto al final termina generando una dependencia con Estados Unidos con el imperialismo realmente con los grandes capitales como bueno como tú estás en crisis Nicaragua necesitamos revisar tu deuda que te endeudes con las condiciones además ellos crean la moneda respaldada en oro con cantidades muy limitadas de oro que tenía Nicaragua y ese tema lo planteo ahorita porque tiene que ver cuando estemos revisando lo de la dolarización y la caja de conversión en Argentina porque lo que está detrás de todo eso es limitar a los gobiernos con la excusa de que puedan imprimir dinero limitarlos con una supuesta reservas internacionales ¿para qué? para que cuando tú tengas que financiar tus políticas sociales o en general tu gasto en general tengas que acudir al endeudamiento externo entonces eso lo podemos revisar un poquito con más detalle vamos a ver con Argentina comenzamos con de igual manera vamos con la inflación en Argentina bueno en el caso argentino lo decía en el video que pasaste la inflación fue en el año por cierto es bueno señalar que en el video Cavallo que luego fue el ministro de economía de Menem anuncia antes de la hiperinflación que va a haber una hiperinflación o sea imagínate el tipo es mago bueno allí ese pico que ustedes ven allí fue el año 89 llegó la inflación a 4.924 por ciento pero ya un fenómeno que se veía incluso desde el principio de la década de los 80 en el 84 incluso llegó a 688 por ciento una depreciación de la moneda que también vamos a ver fue alrededor desde el año 84 hasta el año 91 se depreció la moneda 39 millones por ciento en Argentina del 84 al 91 del 84 al 91 esa es la inflación pero la depreciación de la moneda cuando nosotros analizamos el caso de Argentina igual aplicando la misma metodología tratando de ver si la liquidez monetaria fue la causa de esos incrementos de precios aunque gráficamente no se ve como se dice en el caso de Baymar y en el caso de Nicaragua que hay un rezago o una disminución en el caso de Nicaragua bueno es parte del apoyo de estos cálculos econométricos que te permite un poco lo que explicaba el programa pasado que te permite ver qué ocurrió primero o sea si primero aumentó la cantidad de dinero y después los precios y en el caso de Argentina primero aumentan los precios consecuencia de la depreciación de la moneda y después es que aumenta la liquidez monetaria de hecho el mismo Cavallo en un artículo reciente ya no siendo ministro de economía en el 2008 publicó en su blog un artículo donde él reconoce que fue la depreciación de la moneda aquí es la misma pregunta cómo explicar que se deprecia una moneda en 39 millones por ciento en ese periodo entonces cuando las otras gráficas tienen que ver justamente con lo de la inflación y cantidad de dinero aquí la tienen y la cantidad de dinero como les decía allí en la cantidad perdón Pascualina tú decías en el programa pasado que con Argentina había que tener mucho cuidado para saber para estudiarlo porque el fenómeno se da casi que no pero mucho más pegado a la inflación gráficamente no se ve el rezago exacto como fue el caso de Weimar y como fue el caso en el 89 se nota en el 89 la cantidad de dinero es menor pero no sé y es lo mismo que ocurre con Venezuela gráficamente no se ve pero estadísticamente sí que primero ocurre el incremento de los precios y después la cantidad de dinero y eso bueno hay dos estudios no me traje los nombres pero que ya se habían hecho en Argentina sobre la intertemporalidad de la inflación y la cantidad de dinero donde demuestran también con una metodología similar que primero lo decía Granger no la metodología que utiliza Granger sí Granger es una metodología el test de causalidad de Granger que te permite pero bueno para los técnicos en este caso para los técnicos para que sepan de dónde tú estás sacando lo ¿cuál es el método que se utiliza para porque hay una cosa que está sucediendo con estos programas que de inmediato salen los expertos a tratar de o de ridiculizar tu trabajo o de decir que tu trabajo no tiene fundamento de hecho hay gente nuestra que no está totalmente convencida del trabajo que tú has venido haciendo que yo quiero repetir que es un trabajo rigurosamente científico sí bueno y uno trata primero de colocar toda la fuente de la información de los análisis pero además la metodología y además los resultados cuando se aplican estos estudios incluso se colocan a pie de página para que se vean los resultados y bueno además eso está allí para el debate pero bueno lo que hemos hablado siempre pues un debate con argumentos sólidos y si no están de acuerdo pues entonces cuáles son sus cálculos pero el punto con Argentina y todos los casos que hemos estudiado se aplicó ese test de causalidad de Granger ¿por qué? porque si uno lo ve allí uno dice ah bueno subió la inflación y subió subieron los precios y subió la cantidad de dinero el Granger lo que permite es ver qué ocurrió primero y justamente con cálculos muy pequeños digamos va analizando cuál es el rezago el que uno no puede ver gráficamente se calcula estadísticamente y bueno en Argentina eso fue lo lo que ocurrió primero aumentaron los precios y después fíjate que hay un aquí en Venezuela hay un estudio de un grupo de derecha que es la gente de Econométrica publicado si mi memoria no falla en el 2015 en la página de esta Pro Da Vinci se llama 10 mitos sobre la economía venezolana y cuando hablan del tema de la inflación ellos concluyen para hacer corto el cuento concluyen definitivamente arrancan diciendo aquí se ha dicho se ha venido diciendo siempre que la emisión de dinero la emisión de dinero por parte del Estado ahí venía impulsando la inflación y ellos culminan explican el estudio que hicieron y dicen bueno definitivamente la velocidad con que se mueve así tal cual la velocidad con que se han venido moviendo los precios en Venezuela supera con creces utiliza también esa palabra supera con creces a la del Estado para incorporar dinero aquí tenemos la gráfica justamente del caso Venezuela eso no es una manera de ser ignorante en cuanto o por lo menos de tapar de tapar lo que realmente no pueden explicar bueno aquí lo asombroso es que por ejemplo no se mencionan esos análisis la explicación de la depreciación de las monedas en estas magnitudes no se habla de un tipo de cambio paralelo marcado que no tiene ninguna explicación en la economía y que afecta incuestionablemente la moneda nuestra y en consecuencia de los precios si afecta la moneda y este por lo que comentábamos cuando se deprecia la moneda que ocurre que aumenta el precio de los bienes importados incluso cuando veamos la cita de cabalo pues dicho por el mismo cabalo reconoce que eso es lo que ocurre incluso que además es el que marca aunque tú compres la divisa a un valor menor con un tipo de cambio oficial tú vas a marcar con el tipo de cambio paralelo entonces como aumentan el precio de los bienes importados por la vía de la depreciación aunque sea ficticia manipulada eso te mueve todas las estructuras de costo de la economía tengas bienes o no insumos o no importados para la producción pero algo tienes importado o además te desenvuelves en una economía que se está marcando por ese tipo de cambio entonces eso es lo que hace que aumenten los precios y lo que decía Juan Carlos después que aumentan los precios el gobierno se ve en la necesidad de aumentar los salarios o dejar desprotegida la población sin políticas sociales etc entonces lo que está detrás yo además de que no se menciona esto esa presión por disminuir la cantidad de dinero pero que el gobierno no emita que no expanda la liquidez monetaria va en contra de la misma población porque tienes que recortar en ese caso las políticas sociales o mantener los salarios congelados digamos mientras se te están escalando los precios que se está explicando por otra vía que es una manipulación sería digamos el escenario sería mucho peor es la forma de ayudarnos de todos los liberales ojo lo que voy a decir va a ser de todos los liberales de derecha o de izquierda porque hay liberales de izquierda que se dicen de izquierda es la forma de ayudar es como la ayuda que nos está haciendo Estados Unidos pues ayuda humanitaria haciéndonos un bloqueo financiero para que aquí nadie coma para que no podamos importar absolutamente nada realizándonos un bloqueo comercial para que aquí nadie coma esa es la ayuda humanitaria o sea decir hay que reducir la liquidez aun cuando los precios como tú bien lo estás explicando y lo has explicado en cualquier cantidad de veces no tienen nada que ver con la emisión de dinero la elevación de los precios bueno reduzcan la cantidad de la liquidez o sea reduzcan la plata que usted se gana que usted tenga menos dinero cuando usted tenga menos dinero y que vayan subiendo los precios no importa pero al tener usted menos dinero para estas personas que avalan esa teoría monetarista de la inflación según ellos bueno los precios van a bajar porque usted tiene menos dinero entonces no te van a poder vender aquí hay que tener claro señores que estamos en una guerra nos están atacando a ellos los menos incluso desde el punto de vista frío de la economía a ellos los menos que les interesa en esta etapa si usted compra o no compra la idea de ellos es que usted no pueda comprar la idea de que usted se sienta cada vez más asfixiado la idea es que si es posible paralizar la economía con los precios ellos se lanzan esa pues porque nos están atacando eso también es importante tenerlo bien claro y eso saben ellos ellos porque les ha dado resultado en otros lados en otros países lo que buscan es precisamente el cambio es decir la caída de la revolución el cambio hacia un régimen fascista o el prolegómeno que elimine todo tipo de beneficio al pueblo y tiene que ser un tipo de gobierno autoritario además para implementar políticas neoliberales claro porque la gente se le levanta sí así es fíjate pero también una pregunta que tengo aquí curiosa para ambos con una fuerza armada como la que tenemos de verdad ellos pensarán entrar a romperraja después de de paralizar la economía ya oye para usted para culminártela paralizar la economía de verdad ellos pensarán que es viable que luego se encuentren con una fuerza armada nacional bolivariana que vaya en contra del pueblo que para o que no solamente que va a paralizar sino que en el momento en que le quites todos los beneficios al pueblo tú puedes agarrar y decirle al pueblo ahora te caigo a plomo si te alzas porque te quité los beneficios pero de verdad ese escenario está en Venezuela no porque es que es la misma fuerza armada nacional bolivariana que no cayó en esas provocaciones como el caso Allende exacto en el caso de Allende aplicaron lo mismo verdad el desabastecimiento también manipularon la moneda el bloqueo financiero etcétera porque más o menos es la misma receta pero fue a través de la fuerza armada en Chile además la que traiciona Allende que derrocan al gobierno de Allende fue infiltrada y hay informes de la CIA hay un informe del Senado de los Estados Unidos que estudió cómo participó la CIA en el derrocamiento de Allende y allí lo que fue la fuerza armada tuvo un rol protagónico en el caso venezolana la fuerza armada nacional bolivariana además en unión cívico militar que no es cualquier cosa es la que ha impedido verdad y no ha caído en ese juego de las agresiones del imperialismo de todas estas digamos todas estas acciones porque además hay mucha conciencia es esa misma fuerza armada nacional bolivariana que se van a encontrar en otro escenario y no es que no hayan intentado que aquí ocurra lo de Chile o sea un golpe militar y que se monte un gorila de derecha o un gorila que es muy redundante fue un plenazmo lo que dije un gorila de derecha un gorila de derecha entonces ellos han hecho ese intento pero como no ya saben que nuestros militares son patriotas y que además entienden que estamos en una guerra porque los militares entienden que estamos en una guerra que nos están atacando bueno cuál es la opción asfixiarnos y como y por eso este programa y el del martes que incluso desde mi programa de jueves yo recomendé el programa de la hojilla del martes cuando empezaron a hablar de la república porque señores no es posible fíjate nosotros estamos diciendo Mario tenemos que producir es verdad tenemos que producir pero si nosotros no paramos el tema el ataque que tenemos con la moneda va a ser muy difícil producir porque esa hiperinflación afecta la producción eso es bien importante o sea yo creo que ahorita no debe haber duda que estamos siendo asediados agredidos económicamente porque además lo han formalizado lo han formalizado con las sanciones es la formalización de lo que antes era encubierto con ese embargo comercial igual a cinco años que comenzamos con esta situación yo o sea uno uno se preguntaría pero por qué después de cinco años todavía no aparece la harina de maíz no aparece el arroz no aparece el aceite no aparece la margarina yo estoy hablando y la pasta como son los productos básicos los que más consume el venezolano llenos de carbohidratos y calorías y son los que no aparecen entonces uno se pregunta bueno y por qué después de cinco años porque si fue un problema puntual de falta de divisas o fue un problema puntual en la flota de transporte bueno después de cinco años además sabiendo que tú tienes una cantidad de personas haciendo cola para comprar tu producto por qué no han aparecido y además este tema que es inexplicable la depreciación del bolívar depreciación entre comillas en esos niveles o sea yo creo que ahorita digamos quien tenga duda en Venezuela y fuera que estamos siendo agredidos económicamente además del bloqueo financiero que no nos permite movilizar nuestros recursos yo creo que todos estamos conscientes incluso a veces uno se pregunta bueno lo que tú comentabas esta depreciación del del bolívar en estos portales es que afecta a toda la población a todos no es que afecta a chavistas y no afecta a no chavistas afecta a toda la población y afecta también incluso la burguesía de los pequeños comerciantes y afecta en general a la clase media sobre todo los procesos inflacionarios pero inflacionarios afectan también a la clase media quien no se ve afectado bueno un 1% de la población que además son las grandes corporaciones transnacionales y financieras que no se ven afectadas y la burguesía parasitaria pero eso no es sino el 1% de la población quiero leer rapidito este Domingo Cavallo decía para culminar con el tema de Argentina decía en el mercado negro de las monedas extranjeras quienes tienen menos de 40 años de edad quizás no lo recuerden pero el precio del dólar en el mercado paralelo era una información que aparecía que cosa no hay es Domingo Cavallo estamos hablando de cosas que por eso es lo interesante de haber hecho estos dos programas con respecto ahorita vamos a entrarle al tema de dolarización porque tenemos chance dice quienes tienen menos de 40 años de edad quizás no lo recuerden pero el precio del dólar en el mercado paralelo era una información que aparecía muy frecuentemente en la tapa de los diarios y se encontraba destacada entre la serie de estadísticas que actualizaban diariamente las publicaciones especializadas en economía y finanzas hoy eso lo podemos cambiar por la patilla por la carota digital y compañía la existencia de un mercado paralelo decía Domingo Cavallo con una fuerte brecha en relación al mercado oficial promueve la aceleración inflacionaria para quienes le hable ahorita porque muchos precios comienzan a ser fijados según la evolución del mercado paralelo y no en base al precio pagado por los importadores en el mercado oficial la política monetaria si pretende enderezarse a una determinada meta de inflación se torna más restrictiva porque para alcanzar esa meta de inflación tiene que lograr primero controlar la brecha en el mercado paralelo del dólar Domingo Cavallo ex ministro de economía argentina marzo 91 96 aplicó la convertibilidad de la moneda en 1991 el mercado negro de las monedas así es fíjate Mario y con este comentario que voy a hacer seguro que entramos de lleno en el tema no no y el de Venezuela para explicar rapidito porque estábamos explicando lo de la hiperinflación y ahorita vamos a explicar lo de la dolarización no no pero primero Venezuela antes de la dolarización entiendo pero fíjate pasa lo siguiente yo soy de lo que cree que el ataque a la moneda es sin duda un prolegómeno para justificar eventualmente una dolarización si tú debilitas eso ocurrió en Zimbabue en Zimbabue es un caso muy particular y muy interesante porque de hecho es la mayor hiperinflación que se ha registrado hasta ahora pero cuando entra con Mugabe cuando entra Mugabe al y estamos hablando de de los años finales no los noventa no si finales de los noventa cuando entra Mugabe al gobierno y lanza una ¿cómo se llama? una reforma agraria donde se afectaron empresas estadounidenses y de Inglaterra ellos le aplicaron un embargo comercial a Mugabe y luego empezó el ataque al dólar zimbabuense un ataque feroz pues ¿ok? ¿en qué culminó eso? Mario al final del ataque que la gente ya no despreciaba su terminó despreciando su propia moneda y en la actualidad tuvieron que implementar el dólar hasta la libre esterlina ellos tienen nueve monedas pero la que más circula es el dólar y quiero agregar otro elemento aquí y es ¿por qué Estados Unidos está desesperado? y tiene que estar desesperado porque la mayor cantidad de economía de este planeta se dolaricen tiene que estar desesperado porque sin lugar a dudas luego de la salida del petroyuan ¿ok? le está le está roncando en la cueva a Estados Unidos al dólar pues el petroyuan le está roncando en la cueva al dólar y ellos necesitan que países como nosotros con la mayor reserva de petróleo del mundo con la segunda reserva de oro también protejan su moneda pues están agarrando de lo que puedan ¿sí? No bueno y de hecho ese fenómeno de dolarización en América Latina no es casualidad que en los 80 y en los 90 había todo ese proceso de dolarización más allá de que hubiese una revolución en algunos países por ejemplo Ecuador ¿no? que también se dolarizó a finales de los 90 ¿por qué? porque tenía la amenaza del euro en ese momento estaba la amenaza del euro y es una forma de fortalecer el dólar ahorita está la amenaza del petroyuan también entonces estos mecanismos yo coincido con Juan Carlos es que te llevan a esa situación o para buscar la dolarización o también para desestabilizar un gobierno sobre todo revolución o para las dos porque en el momento en que buscan desestabilizar te llevan a esa situación y después las condiciones que te colocan sean esos gobiernos autoritarios o entreguistas digamos son políticas que apuntan a la dolarización etc. vamos a explicar lo de el caso Venezuela específicamente aquí tenemos la primera lámina de inflación en la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2012 se nota claro ese gráfico es para mostrar que desde el año 2000 hasta el año 2012 si ustedes observan la inflación en Venezuela se mantuvo relativamente estable ese pico que ven allí fue en el 2002 2003 el primer pico estuvo el golpe de estado si estuvo el golpe de estado pero también el paro patronal y el sabotaje petrolero también en esa época creo fue después del sabotaje petrolero que el presidente empieza a controlar las divisas el tipo de cambio en el 2003 porque se da cuenta que están sacando las divisas fue en el 2003 febrero 2003 2003 comienza el control cambiario y bueno a partir del 2012 comienza un incremento de los precios que digamos para la situación incluso el 2012 con el precio del barril de petróleo que teníamos para ese momento y la cantidad de reservas no se explica esa aceleración de los precios de los precios de la economía y un poco hicimos lo mismo pues buscar la explicación que relación tiene con la cantidad de entonces allí lo que se muestra justamente esa relación estrecha la línea azul inflación y el tipo de cambio ilegal exacto entonces la línea azul es la inflación la misma que estaba en la otra gráfica y esas barras tienen que ver con la depresa supuesta depreciación de la moneda en los portales web hay una relación bueno prácticamente de uno a uno en el 2013 este fenómeno del 2013 esa depreciación fue mayor que los precios digamos en estos mercados nosotros entendemos también que como parte de una respuesta digamos al ajuste de los mercados a este tipo de cambio ilegal como marcador pero inmediatamente 2014 está en la cifra hasta 2015 porque son las cifras oficiales de inflación por eso el análisis está allí bueno la relación es prácticamente uno a uno ¿no? pasamos al otro inflación y cantidad de dinero aquí es donde demostramos que la tesis monetarista no si bueno y la cantidad de dinero como el caso argentino no se ve gráficamente que ocurre primero estadísticamente está medido pero un poco lo que decía Juan Carlos también que el 2015 esos niveles de inflación ni siquiera se corresponden con la cantidad de dinero y por ejemplo el 2006 si ustedes ven allí el 2006 que es esa barra alta de cantidad de dinero de expansión de liquidez monetaria con unos niveles de inflación bajos no sé si se logra ver allí en el 2006 o sea allí hubo una expansión monetaria importante casi a niveles del año 2015 en el 2002 también en el 2003 en el 12 en el 12 no en el 2015 en el 2012 también parecido al 2006 2012 también sí exacto 2012 y 2013 y sin embargo los precios en el 2006 si uno ve no tienen los niveles ¿por qué? porque no es la relación con la cantidad de dinero lo que está explicando la inflación en Venezuela y otra cosa Pajolín aquí había liquidez perdón en el 2006 había mucha liquidez en la calle es lo que se ve en esa barra pero sin embargo no afecta a los precios los precios no variaron mucho o sea no nos pararía que con ese nivel de liquidez del 2006 que es parecido al 2015 si eso fuese así esa línea azul en el 2006 estaría en el 2006 estuviera aquí alta exacto pero hay algo que yo quiero aclarar que lo dice nuestro que nos está viendo nuestro amigo y saluda nuestro amigo José Gregorio Piña lo dice lo siguiente y es verdad que hay que remarcarlo en Venezuela la liquidez monetaria el M2 aumenta por crédito bancario fundamentalmente y no por emisión de dinero del Estado no por dinero base eso es otra cosa que encubren cada vez que un banco un banco comercial emite un crédito crea dinero y la proporción eso es deuda eso es deuda exacto el dinero es deuda cuando te amplían por ejemplo el límite de la tarjeta de crédito así es debe subir el techo de la deuda por eso usted compara el dinero el dinero que emite la banca comercial pública o privada en relación con el dinero que emite que pudiera emitir el banco central que es el dinero base la proporción queda está muy por encima el nivel de dinero que se crea a través de crédito que porque emite el banco central eso también es clave decirlo que enseñaron Paco Alina porque todo el mundo cree que el único que puede emitir dinero en una sociedad es un banco central en este caso el banco central seguimos con este análisis de la de la francia aquí tienes el tipo de cambio legal y la cantidad de dinero sí un poco para porque hay quienes plantean que es que ese tipo de cambio que se marca en esos portales web también es culpa del gobierno porque emite dinero entonces la gente tiene más dinero y demanda divisas eso no es así pero además ahí se ve gráficamente y ocurre el mismo fenómeno uno ve en el 2015 la proporción en la que se deprecia esas son variaciones la proporción en la que se deprecia se depresó la moneda en el 2015 es la última barra y la cantidad en que aumentó la liquidez monetaria y en el 2006 pues uno ve aumentó la liquidez monetaria y más bien disminuyó no se depreció bajo el valor del dólar bueno no se depreció la moneda en términos digamos proporcionales como el caso del 2015 bueno ya aquí estamos en Nicaragua nuevamente vamos a la dolarización ahora vamos al tema de la dolarización que voy a buscar por aquí lo que es la propuesta del señor Henry Falcón pero primero quiero poner el video uno por favor de dolarización primero porque Correa hace una explicación bien 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 bonita bien interesante de lo que fue la dolarización en Ecuador que se produjo después de un corralito terrible en el gobierno de Maguá de Maguá que provocó el golpe de estado del señor Lucio Gutiérrez quien fue después hizo una especie de unión cívico-militar y tal y después llegó Lucio Gutiérrez con la imagen del comandante Chávez llega presidente y traiciona al pueblo al pueblo ecuatoriano hasta que llega al poder Correa y pone orden en las cuentas sin embargo la economía ecuatoriana todavía está dolarizada vean la opinión de Rafael Correa con relación a la dolarización que se hizo que le hizo Maguá antes del golpe de estado de Lucio Gutiérrez y antes del gobierno de Correa rueda lamentablemente por los errores históricos cometidos en nuestro país nosotros no tenemos moneda nacional es más tenemos una moneda extranjera lo cual significa que estamos sometidos a la política monetaria de otro país en este caso Estados Unidos que está haciendo exactamente lo contrario de lo que nosotros requerimos para enfrentar el escenario que se avecina esto es está apreciando el dólar ojalá entiendan esto sobre todo nuestros estudiantes de economía con toda la parafernalia de siempre con la propaganda se dijo que la dolarización era el último descubrimiento poco menos de la civilización y que eran unos tontos los países que no dolarizaban entonces porque el resto de Sudamérica nunca dolarizó para algo de servir la moneda nacional sirve para muchas cosas es el principal mecanismo de coordinación social pero sobre todo sirve como un instrumento más poderosísimo para enfrentar esta clase de crisis sobre todo crisis o problemas en el sector externo aquí un mensaje muy importante sobre todo para nuestros estudiantes de economía una cosa es buena suerte otra cosa buenas políticas la dolarización fue una pésima decisión pero tuvimos buena suerte con un dólar continuamente depreciándose en estos tiempos difíciles veremos cuán importante es tener una moneda nacional y con ello política monetaria propia si dolarizar es tan inteligente proponga después a colombia a dolarizar y verán cuál va a ser la respuesta que van a tener respuestas que yo también hubiera dado si hubiera sido presidente en esos tiempos de tanta novelería y entreguismo incluso de la soberanía nacional porque la moneda nacional es uno de los emblemas de la soberanía de un país y hoy no solo que no tenemos moneda nacional a diferencia de europa que tiene una moneda común y fíjense con una moneda común les ha costado tanto enfrentar la crisis nosotros tenemos una moneda extranjera eso significa que respondemos a la política monetaria objetivos visiones de otro país la situación es mucho más grave nosotros tenemos un proyecto de país nuestro proyecto del país es el plan de la patria que viene desarrollándose por fases en estos años hemos sido sometidos a una intensa guerra económica y con el bloqueo financiero y la persecución financiera del gobierno de estados unidos y de sus lacayos bueno se ha golpeado las cuentas internacionales del país las capacidades de financiamiento pero venezuela ha guapiado venezuela está guapiando como decimos aquí en buen criollo estamos batallando estamos batallando creamos los club para atender directamente a la familia yo preguntaría que país de américa latina o del mundo tiene un instrumento como los club para atender y llevar el mercado a 6 millones de hogares ninguno ahora donald trump creó algo parecido a los club se están copiando de nosotros igualmente en esta etapa creé el petro para qué para tener el pulmón financiero para financiar las importaciones que necesita el país para financiar las necesidades económicas de desarrollo nosotros tenemos nuestras propias respuestas y recientemente decreté lo que es una reconversión monetaria y lancé el bolívar soberano como política de estado que a partir del primero de junio nos va a poder nos va a permitir tener un bolívar más fuerte en las manos de los venezolanos la línea y el norte de Venezuela tiene que ser defender defender el bolívar nuestra moneda además debe saber que la constitución es tajante clara y la constitución expresamente establece que la única moneda de curso legal en la república bolivariana de Venezuela es el bolívar y así va a seguir siendo por eso el pueblo le va a dar una pela a Ferri Falcón por atreverse a proponer que nos convirtamos en una colonia gringa cero colonia gringa Venezuela no será colonia gringa más nunca en la vida y Henry Falcón prepárate que te damos una revolcada de votos compadre así de sencillo Venezuela el 20 de mayo va a decidir si quiere el camino del bolívar el camino de la independencia económica el camino de construir una economía nueva diversificada nuestra o quiere el camino de convertirse en colonia yo ya sé cuál va a ser la decisión de nuestro pueblo antes de hacer la pregunta elemental que es la dolarización por favor esto es la grandísima idea que hizo que el cerebro del señor Falcón estallara perdón no Falcón los asesores es bueno decirlo que pasa Falcón llega hasta el final no vaya a abandonar mitad no arrugues no arrugues la gran transformación construyendo la Venezuela del futuro dice aquí la Venezuela del futuro Venezuela solidaria Venezuela que funciona los pilares de la Venezuela del futuro pero ese me dedico Venezuela estable Venezuela estable la dolarización el marco macroeconómico debe garantizar la estabilidad necesaria para la toma de decisiones económicas este es el cabalo que asesora a Henry no es Henry Ramos es Henry Falcón proponemos adoptar la moneda de otra economía como moneda de curso legal en todo el país proponemos adoptar la moneda de otra economía como moneda de curso legal en todo el país se propone el dólar norteamericano aunque otras opciones pueden quedar abiertas el dólar podrá coexistir con el bolívar y otras monedas todos los individuos podrán cambiar sus depósitos a Bolívar a la tasa de conversión bajo supuestos muy conservadores se estima una tasa de aproximadamente 70 mil bolívares por dólar y viene aquí un insulto al pueblo venezolano luego los compañeros aquí van a explicar dice el salario mínimo del sector público se fijará en 75 dólares mensuales un insulto y ya les vamos a explicar por qué son creo que 3 dólares diarios 2,5 dólares el salario mínimo perdón se estimulará la migración de los salarios privados a dólares y el salario mínimo del sector privado se fijará en base a discusiones escúchese bien con cámaras empresariales y sindicales no vamos a leer más nada ya que está la médula de lo que es la dolarización ¿qué es la dolarización Pascuali? bueno, es esa política donde sustituyes la moneda nacional tu moneda soberana por una moneda extranjera en este caso el dólar y allí eso es la dolarización luego está la definición también de la caja de conversión que sería bueno que porque ellos como que arrugaron y hablaron ahora de caja de conversión sí, bueno pero la caja de conversión ¿cuál es la diferencia? que no necesariamente sustituyes el bolívar por el dólar pero dejas tu bolívar dependiendo de una cantidad de reservas internacionales y es lo que se refería Rafael Correa es quitar la soberanía y la independencia por la vía de no tener competencias en tu política monetaria en decidir cuál va a ser tu política monetaria qué tanto dinero va a circular en la economía por lo tanto qué tanto dinero vas a utilizar para financiar tus políticas sociales le entregas la soberanía la independencia económica que no es cualquier cosa al país que es el que imprime los dólares ¿por qué? porque entonces no es solamente un asunto que es importante de sustituir el bolívar por el dólar sino es la competencia de decidir sobre tu propia economía la política monetaria no es cualquier cosa entonces termina decidiendo y si quieres más adelante un poquito explicamos cómo termina decidiendo la política monetaria y por lo tanto la política económica otro país que en definitiva lo que busca es por esa vía dominar a los pueblos dominar a los gobiernos él dice ahí que el dólar terminará coexistiendo con el bolívar bueno sobre todo en el caso de las cajas de conversión pueden darse casos de la dolarización donde también coexistan ahora allí también funciona todo este tema de la moneda fuerte y la moneda débil ¿no? o sea cuál va a prevalecer en la economía pero independientemente o sea que sea que quede el bolívar en una caja de conversión o que se dolarice y se sustituya completamente aquí lo que está detrás lo importante es el tema de la entrega del país por la vía de la entrega de la política monetaria es la entrega de la soberanía es la entrega de la soberanía si quieres podemos ver no sé si no no seguimos bueno porque ¿qué ocurre? y creo que está más adelante en una de las láminas que están allí vamos a buscarla yo voy a buscarla tú me dices ¿qué? yo luego ¿cómo funciona la dolarización? tú tienes unas reservas internacionales ajá ¿verdad? y tú vas a tener tantas cantidades de dólares en tu economía en función de tus reservas internacionales tú me dices en cuál de la la dolarización permite para la inflación la siguiente yo creo que la vi por allí que es un poco costo de la dolarización dice la dolarización lleva a perder dos instrumentos de política la política cambiaria y la política monetaria ninguna de estas ha sido usada correctamente en Venezuela Venezuela no ha visto inflación de un dígito desde hace 39 años las recesiones del país son causadas por mal manejo cambiario dice él este el país puede desarrollar mecanismos que permiten sustituir estas carencias un fondo de estabilización macroeconómica puede cumplir con el mismo objetivo de la política cambiaria una que tiene que ver una que tiene que ver con bueno lo voy lo voy comentando tú tú puedes tener tantas cantidades de dólares en función de la cantidad de tus reservas internacionales si tus reservas están a este nivel tú hasta aquí puedes tener dólares y eso es lo que circula en tu economía claro o si es la caja de conversión tú sigues teniendo los bolívares pero no puedes emitir te limitan la expansión de dinero en función de tu cantidad de reservas esa es la condición de cualquier caja de conversión y de cualquier dolarización entonces ya aquí tú estás entregando la política monetaria porque no depende sino de la cantidad de reservas ahora estas políticas tanto la de dolarización como la caja de conversión no vienen solas vienen empaquetadas vienen con otras medidas que están allí y que buscan además limitar esa cantidad de dólares y esa cantidad de bolívares que tú vas con una especie de caja de conversión entonces para eso se necesita perdón aquí fíjate la dolarización no es una panacea dice la dolarización es solo una de las políticas que deben ser aplicadas en una estrategia de recuperación económica un conjunto de políticas integrales para el crecimiento deben incluir escúchase bien levantamiento de los controles de cambio y precios seguridad de derechos de propiedad nuevo marco jurídico para inversión nacional presupuestos equilibrados incluyendo la ley de responsabilidad fiscal plan de recuperación y apertura del sector petrolero que es privatización entonces fíjate cuando como lo que se necesita es que tus reservas sobre todo en un país como el nuestro que tiene petróleo que tus reservas se mantengan en la mínima cantidad posible para qué para que tú no puedas emitir dinero para que tú no puedas tener más dólares y por lo tanto si quieres financiar tu política fiscal tu política social tienes que acudir al sistema financiero internacional y endeudarte eso por una parte ahora ¿cómo hacen que esas reservas internacionales se mantengan al mínimo nivel? bueno por ejemplo la apertura petrolera que no es más que la privatización de la empresa petrolera ¿por qué? porque si tú privatizas la empresa petrolera que es parte de lo que está allí los ingresos los ingresos que entran por concepto de petróleo no van a entrar al estado porque es privada por lo tanto no van a sumar a tus reservas internacionales tú siempre vas a tener un mínimo entonces esos recursos que entran por petróleo como entran salen porque esa empresa va a estar pero es una condición de la dolarización esa empresa va a estar privatizada por lo tanto tú siempre vas a estar dependiendo de una cantidad de reservas internacionales mínimas y por eso es que este tipo de políticas siempre van acompañado de tres cosas la privatización sobre todo de empresas como la petrolera y todas las empresas sobre todo servicios básicos eléctricas y agua o si tienes otros recursos o si tienes otros recursos otras riquezas también ¿no? todo lo que te genera todo lo que te genera ingresos en divisas va acompañada de eso va acompañada de una de un endeudamiento externo una supuesta reestructuración de la deuda ¿por qué? pero además de hecho si tú necesitas financiar tu gasto público y tú tienes una reserva limitada tú tienes que acudir a ese sistema financiero y va acompañado digamos esos dos aspectos están relacionados con tú no puedes emitir dinero es parte de la condición de la dolarización y de las cajas de conversión es lo que se refiría Rafael Correo estás entregando tu política monetaria que no es cualquier cosa porque es la política monetaria la política fiscal es el desempeño de tu economía está dependiendo de tu economía de el hecho que tengas una cantidad de reservas que además te están condicionando entonces pero además yo mencioné privatización de petroleras y endeudamiento externo esa deuda externa ¿a quién va a ir esa deuda? ¿dónde va a llegar esa deuda externa? eso va a pasar por el Estado que se va a endeudar el Estado pero termina yendo a estos grandes capitales financieros que están promovidos porque es otra parte del paquete promover la inversión extranjera etcétera van a ir esos grandes capitales financieros e industriales las grandes corporaciones que le compran a sus casas matriz es decir tú te estás endeudando para financiar a tus propias empresas que además ya se llevaron los ingresos por concepto de petróleo mientras te mantienen a raya tus reservas internacionales ¿quién se afecta cuando tienes restringida tu política social etcétera? pues la población y además otras medidas del paquete que va con la dolarización liberar los precios y de alguna forma congelar los salarios cuando te dicen va a ser 75 dólares ojo cuando hablamos de liberación de precios el primer punto dice levantamiento de los controles de cambio y precios así es es que es igual como tú no vas a poder emitir libremente más monedas ¿verdad? ¿cómo haces para aumentar los salarios si no tienes deuda? pero fíjate aquí viene otra cuestión vamos a llevarlo más sencillito perdón y aquí pone de ejemplo de no haber disciplina fiscal países dolarizados pueden enfrentar crisis severas Grecia y Argentina bueno fíjate 75 dólares y dice a 70 mil bolívares el cambio el tipo de cambio esos días unos 5 millones 250 mil bolívares y mucha gente se escandilará wow voy a ganar 5 millones al mes así tontico pero tú no vas a ganar en bolíva vas a ganar esos 75 dólares y lo vas a comprar en dólares los demás ¿ok? tú vas a comprar tú vas a pedir vas a ir a un apartamento que te lo están vendiendo para ponerlo bien barato en 20 mil dólares pero tú ganas 75 dólares ¿cómo lo vas a pagar? tú vas a pagar tú vas a ganar 2 dólares y medio al mes que estás en la raya de lo que establecen las organizaciones internacionales de la pobreza que se dice que la pobreza ya se estima cuando tú ganas menos de 2 dólares al mes pero tú ganas 2,5 dólares al mes o sea tú estás en la raya de la pobreza eso te lo está ofreciendo Henry Falcón te está diciendo bueno yo te voy a dejar en la raya de la pobreza porque todo lo demás se va a dolarizar también la gente quiere que te va a dolarizar nada más el salario no señora esos 75 dólares que te va a dar Henry Falcón no te va a alcanzar para comprarte tampoco el kilo de queso como tú te estás alcanzando ahorita pero no te vas a alcanzar en dólares tampoco te va a alcanzar ok y además de eso te va definitivamente te va a bueno un poco lo que me ha venido hablando vas a perder la soberanía monetaria vas a perder una serie de herramientas que sirven para el desarrollo económico ah no pero tú vas a ganar 75 dólares para leer esto por favor tengo que leer dolarización sistema financiero y soberanía puesto por él perdón por el por el asesor de Henry Falcón dice si dolarizamos con 3 millardos ese será el tamaño de nuestro sistema financiero ya tú me vas a explicar todo esto porque eso me suena así como acerrado y dice pero si unificamos a 70 mil ese también será su tamaño Venezuela es un país desintermediado por efecto de 20 años de represión financiera la autoridad monetaria no debe hacer política social y dice las políticas monetarias son accesorias y la dolarización permite que el estado se concentre en lo relevante y bueno hay algo bien interesante más allá de vamos a explicar pero y es que primero están reconociendo un tipo de cambio de 70 mil bolívares exacto por lo tanto no es el tipo de cambio que están marcando los portales web 304 mil no 404 mil además en un escenario conservador es decir que pudiese ser menos entonces eso es un primer aspecto y además lo está reconociendo 70 mil bolívares por dólar en un escenario de 3 mil millones de dólares como que si tu reserva fueran 3 mil millones es decir de las 9 mil y tanto que tenemos lo vamos a contar para efectos de la dolarización solo 3 mil millones hasta 3 mil millones eso da un tipo de cambio ¿cómo se saca eso? con la liquidez monetaria ese es el implícito la liquidez monetaria entre la cantidad de reserva eso les da un tipo de cambio de 70 mil bolívares por dólar entonces ahí hay dos aspectos interesantes uno es eso que el tipo de cambio están reconociendo que no es el otro y el otro tema también es que lo que está afectando están reconociendo que lo que está afectando la economía es ese tipo de cambio no es la liquidez monetaria están reconociendo la hiperinflación inducida sí que tiene que ver con él porque quienes promueven la dolarización además se contradicen porque por un lado dicen que es culpa de la liquidez monetaria pero por otro lado te están diciendo que la solución es dolarizar para parar el tema de la depreciación se está reconociendo que la depreciación aunque sea ficticia es la que está influyendo y está reconociendo lo de los 70 mil y están reconociendo que esa depreciación o sea está muy por encima de lo que ellos consideran es el tipo de cambio real es el tipo de cambio real y lo están marcando en 70 mil 70 mil bolívares eso es digamos eso es lo que significa están buscando un escenario de 3 mil millones que eso te da con la liquidez monetaria actual alrededor de 70 mil esto está muy bueno esta parte está muy buena Venezuela solidaria la tarjeta solidaria fíjate bien mi negra mi negra como que algo así se sustituirán los carnets de la patria con una nueva tarjeta solidaria todo venezolano mayor de edad tendrá acceso a su tarjeta solidaria se prohibirá legalmente el condicionamiento de la tarjeta solidaria a cualquier afilación política o acto de votar discúlpame mira ve bien Henry por favor aquí aquí Henry el carnet de la patria es para todo el mundo camarada no es el carnet del PSU el carnet de la patria es el que podría convertirse incluso en la herramienta para comprar a través del código QR esto esto no solamente me parece un tipo de política de propaganda bien estúpida o sea esto no no tiene razón de ser está sustituyendo un carnet de la patria por un carnet de la patria es más o menos eso la tarjeta solidaria será financiada con un tercio de los ingresos por venta de petróleo eso me suena también a tarjeta a mi negra estimamos que esto permitirá una subvención de aproximadamente 25 dólares mensuales por adulto una subvención adicional de 10 por niño 10 dólares por niño será repartida a través de la escuela y la tarjeta solidaria se podrá utilizar exclusivamente para adquirir alimento medicina y viene de primera necesidad su opinión por favor allí lo que hace es que le sumas a los 75 los 25 eso te da un poquito más de 2,5 dólares diarios 100 dólares mensuales si te dará como 3 dólares diarios pero además de eso este que es interesante es de esa empresa petrolera porque el petróleo es de todos los venezolanos que se va a privatizar en una apertura petrolera más que la privatización bueno de allí que eso va a terminar en manos privadas bueno un poquito te lo voy a colocar en la tarjeta cuando realmente no es un poquito eso es de todos los venezolanos eso es un punto bien importante porque cuando yo decía que el tema de las reservas internacionales nosotros más allá de esta política si hay algo que tenemos que cuidar mucho incluso el presidente Chávez en el 2003 cuando aplica el control cambiario se da cuenta que lo que hay que cuidar son esas reservas internacionales lo que te ingresa por concepto de petróleo y el capital se va moviendo antes lo hacía de forma flexible y después se inventó también la sobrefacturación o sea ellos buscan sus mecanismos pero para una economía como la venezolana incluso la confianza en el Bolívar la fortaleza del Bolívar recae en que lo que entra por ingresos petroleros no tiene por qué irse a estas grandes corporaciones quiero mencionar algo más que está interesante yo no lo había me confieso culpable dice aquí la Venezuela petrolera aquí se habla primero creo que no tuvieron como asesor a un Germán Escarra constituyente y perdón y conocedor de la de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela porque esto va contra la constitución me disculpan creo que Henry está pensando en una reforma constitucional aprovechalo ahorita ustedes pudieron acercarse a la constituyente incluso se les abrieron las puertas para ver si querían si querían expresar qué tipo de de ley querían para la ley petrolera esa privatización petrolera que yo que yo ve bien esto se reformará el marco legal de forma de permitir mayores niveles de inversión privada en la industria contra la constitución la creación de nuevas empresas mixtas se hará sobre la base de procesos transparentes y competitivos que maximicen los ingresos para la nación pero ve esto se firmarán contratos esto es una entrega de estabilidad jurídica que permitirán garantizar la permanencia en el tiempo las condiciones ofrecidas a los socios internacionales si una forma de decirle nosotros vamos a relajar nuestro ordenamiento jurídico para que ustedes hagan una cosita y como van a votar todos los chavistas de PDVSA se iniciará un proceso de reprofesionalización y despolitización de la gerencia de la industria petrolera con el objetivo de recuperar la eficiencia y competitividad de la industria señores todo lo que huela a chavismo dentro de PDVSA va afuera despolitización llaman ellos si siempre lo llamó la derecha vota a todo el mundo que no piense como ellos se negociará con acreedores internacionales una reestructuración de la deuda externa fondo monetario parte del paquete el endeudamiento eso vale la pena esto merece un programa completo analizarlo y desglosarlo punto por punto pero no te vayas a retirar oíste Henry tranquilo se vale hacer una tú tienes derecho a responder sobre eso ¿verdad? que bueno tienes derecho a responder así es así es que bien opiniones finales que estamos llegando al final hoy el programa estuvo productivo Pascualina Curcio doctora Pascualina Curcio la damos primero la damos primero Pascualina no bueno primero recapitular bueno digamos más que recapitular que no haya duda yo creo que ese es un mensaje importante que no haya duda que estamos siendo agredidos asediados que estamos en medio de una guerra que además cumple un patrón revisado en otros procesos en otros momentos y que bueno que además tiene muchas formas ¿no? que no es solamente la hiperinflación nosotros trabajamos aquí la hiperinflación la inflación la inflación inducida pero además está el tema del bloqueo financiero está el tema del embargo comercial que enmascaran con las llamadas sanciones está el acaparamiento etcétera entonces son muchas formas digamos distintos vectores de esta guerra y yo creo que no hay que tener duda no hay que tener duda quién es el enemigo no es verdad que este que lo que está generando toda esta situación ni es el modelo fracasado que llaman fracasado ni el tema de la inflación tiene que ver entonces con esta emisión de dinero hay que tener fe en lo que estamos haciendo yo 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 sigo diciendo que no solamente hay que agradecerle permanentemente a al pueblo venezolano haber sido resistente a un ataque feroz un ataque que hubiese derribado cualquier gobierno en el mundo y nosotros no hemos sido derribados y seguimos y nos estamos fortaleciendo nos estamos fortaleciendo y hay una cosa bien interesante en esto Paco Alina que hemos ido aprendiendo a duras penas en la marcha pero hemos ido aprendiendo a responder y a entender todo el proceso de desestabilización para poder enfrentarlo y hay una cosa también tú lo decías hace poco no estamos entendiendo la enorme responsabilidad y el enorme peso que tiene Nicolás Maduro y tiene la revolución al gobierno revolucionario y eso es importante porque cuando uno analiza los casos anteriores había mucha confusión en cambio en esta situación sobre todo el gobierno está entendiendo o sea ha entendido cuáles son las agresiones cuáles han sido los mecanismos y ha respondido digamos en consecuencia lo decía yo en la tertulia informal que teníamos uno de los negros que el que no carga la carga le parece que no pesa la gente cree que es muy fácil para el gobierno es el pueblo solo el que está resistiendo nuestro pueblo está resistiendo estoicamente sin lugar a dudas y cada vez más fortaleciéndose en esta batalla pero no tengan duda es que el gobierno tampoco se le está yendo muy bien la está pasando de las mil maravillas yo les decía la contradicción principal en esta etapa de la revolución bolivariana está en el aspecto internacional es el ataque más fuerte que tenemos nosotros o sea es el cerco más evidente más palpable que tenemos nosotros o por lo menos más que pone en peligro el proceso revolucionario ¿quién está dando la batalla en ese campo? no es el gobierno no lo puede dar más nadie el gobierno es el que está resistiendo y combatiendo el bloqueo financiero el cerco el cerco comercial en fin y el ataque comunicacional tan brutal que tiene en contra de todos los venezolanos además de hecho se da paso y partiendo también de dando la batalla interna con los grandes oligopolios con los oligopolios y los monopolios de Venezuela ya estamos hablando de lo interno que buscan asfixiar al venezolano y nuestro gobierno haciendo más romas para eso no es tan fácil la lucha la estamos librando pero lo que sí podemos estar seguros Mario Pascualina es que nos estamos fortaleciendo yo recuerdo una canción de Facundo Cabral no, no era de Cabral era de Tito Fernández el Temucano que comenzaba dicen que el que sufre mucho madura más luego y yo creo que eso es bien cierto o sea nosotros nos están dando golpes pero eso nos está cambiando nuestro modo de pensar y estamos fortaleciéndonos vamos a salir de este atolladero pero y estamos regresando a nuestra propia cultura así es y vamos a salir fortalecidos con una Venezuela mucho más sólida y mucho más próspera no dejes terminar nada Pascualina no bueno te interrumpí no no bueno ese es me confieso culpable no ese es el ese es el mensaje final ¿no? y reconocer eso que en esta situación que estamos viviendo a diferencia de otros casos hay claridad de qué es lo que está ocurriendo y cómo lo están haciendo y las respuestas aunque han sido o sea digamos las respuestas han sido en consecuencia a esos ataques ¿no? y yo creo que eso no hay que perderlo de vista y no perder la esperanza porque porque cualquier digamos cualquier política distinta yo creo que hay que estar muy claro yo creo que el pueblo está muy consciente porque además lo vivimos en los 80 y los 90 cualquier política empaquetada en digamos en estos paquetes neoliberales pues a quien va a afectar es a la población ok quería culminar con algo una denuncia ¿no? este Manuel Fernández amigo mío amigo camarada de CanTV él recientemente este atendiendo una de las una denuncia que nosotros teníamos por ahí a mí no me gusta vociferar sobre esto primero se llama a capítulo a la gente para para hacer el trabajo Manuel Fernández habían llamado a la gente de MRW con la que se tiene un convenio en sus oficinas para que la gente cancele CanTV en MRW se les hizo una advertencia a la gente de MRW para que pusieran en funcionamiento los puntos de venta y los señores de MRW no solamente la Yaguara este Junquito el paraíso el centro de Caracas y el interior del país porque ya me llegó le informo al camarada Manuel que yo sé que está atento y me dijo Mario ubícame rápidamente yo le dije puedo decir no el programa sí la empresa MRW está exigiendo efectivo para el pago y no permite que se use el punto el banco Banesco también ha venido haciendo una especie de sabotaje con lo de los puntos para que se entregue efectivo ¿por qué el efectivo? hay que explicárselo a la gente porque no es que MRW tiene ganas de joderle la vida a la familia venezolana que va a pagar Canteve no, no es eso sino que el efectivo luego lo venden ¿verdad que ese señor es de MRW? ya ustedes le hicieron un llamado se lo hizo Manuel Fernández y fue una reunión dura en donde se les dijo que no podían seguir exigiendo efectivo pero ustedes siguen exigiendo efectivo y ustedes para información de todo el público que va a pagar Canteve perdón es ZUM ZUM no es MRW disculpen retiro lo dicho de MRW ZUM a la gente de ZUM se les llamó Manuel Fernández tuvo una reunión con ellos retiro lo de MRW no es hace que vaya acá encima fue ZUM a la oficina de ZUM bueno se les estuvo diciendo porque ellos cobran una comisión por el cobro de Canteve de los residuos de Canteve bueno por X o por Y están dicen que no tienen punto y piden efectivo ¿por qué piden efectivo? porque lo venden ¿verdad que si gente de ZUM si quiere demándeme pero la mayoría que exija ahorita en este momento efectivo cualquier empresa que exija efectivo yo sé porque lo está exigiendo ¿verdad que si? es más de hecho hay una mafia colombiana que está en este momento ofreciendo más de 400 mil bolívares por cada dólar se está pagando otra vez Colombia nosotros vamos a tener que revisar esas relaciones así como se realizaron con Panamá que dicho sea de paso el señor Varela brincó y dijo no esto hay que arreglarlo diplomáticamente en el momento en que el estado anunció el cierre de negociaciones con más de 46 empresas ahí si le bailaron porque ese es el tema de los presidentes que viven que viven de los que digan las empresas que tienen alrededor lo que pasa es que Varela es un empresario y uno de los empresarios más fuertes y brincó y brincó no como es posible hasta ahí no llega mi amor por los gringos a un capitalista miéntale la madre que no le importa pero tócale el bolsillo tócale el bolsillo rapidito eso es lo que tenemos que hacer por ejemplo en el caso de Colombia ¿verdad? bueno sí porque ya basta nos tienen nos tienen cercaditos y viene una empresa como Zumbuzum que cobra comisión por cada recibo de CanTV que le pagan me voy a colgar en esa denuncia porque Zoom también se supone que uno recarga su teléfono móvil net en Zoom puedes recargar casi cualquiera y nunca tienen para móvil net nunca consigues para móvil net no solamente eso no solamente eso tú vas a mandar un paquete y tienes efectivo te lo mando repito ¿verdad que se hizo Zumbuzum que ese dinero efectivo es para venderlo? ya o nos vemos el martes cuidado cuidado bueno yo además de cristiano yo no soy solo cristiano yo soy un revolucionario y también vio vio